Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto y ahora de verdad, así que todos a jugar. Comenzamos la temporada 6 de Gaming Room, temporada 6 que bueno, nos depara sorpresas, nos depara novedades, nos depara también cosas que ya teníamos previamente que puede que nos quedasen un poco en el olvido. Estoy muy nostálgico ahora mismo, soy consciente. Escucho 6 temporadas ya a Íñigo Sendino y se me vienen a la mente muchas cosas de muchas temporadas anteriores, aciertos que hemos tenido, fallos que hemos tenido, cosas que hemos hecho, cosas a las que les tengo muchas ganas. Se vienen fuertes, suena grande el número 6, suena muy grande, no sé por qué pero me suena muy grande. Bueno, como voy a decir varias veces durante este programa y durante esta temporada, cuando llegues a 15... Hablamos, claro que sí. Correcto, efectivamente. Es lo que tiene y nos acabamos de saltar el drop porque empezamos la temporada fuerte. Los drops son como los programas de esta temporada. Los drops son... Va a haber más de uno. Mentira, los drops son los amigos que hicimos por el Gabi. Ese es lo que me parece muy bueno. Ah, que sí, está brutal. En cualquier caso, como comentamos, temporada 6 que se avecina con muchas cosas porque... Vamos a ir contando un poquito secretos. Ya que estamos en la intro, la primera noticia que no es de la sección de noticias, que es de la introducción, va a ser que esperamos esta sexta temporada. Claro que sí. Entonces... Sobrevivir. Totalmente, totalmente de acuerdo. Tengo ganas de volver a hacer entrevistas porque esta temporada pasada sí que es cierto que no hemos tenido muchas y de hecho entramos con una entrevista. Vamos a hablar luego con Irina, de Chivig, que nos trae Mick and the Witches Mountain. Una entrevista que me ha hecho muchísima ilusión porque es un amor de persona, un amor de compañía, un amor de juego. Es todo brutal y me gusta como concepto. Todo lo que hace Chivig es bonito y a nosotros nos gustan las cosas bonitas. Es tan sencillo como eso. Por otro lado, aparte de las entrevistas, tenemos los eventos ya pertinentes. La VIG, que es dentro de poquito más proyectos que tenemos en mente y más cosas que no os quiero desvelar todavía hasta que no lo tengamos un poco cerca. Pero voy a contar ya un secretito que es que si todo sale según nuestras planificaciones vais a poder vernos en vivo y en directo si queréis venir a ver Gaming Room durante más de una ocasión. Igual hasta varias veces. En más de una ocasión, esta temporada alone, quiero decir, tela. Y tercero que va un poquito de la mano con las movidas, pero bueno, ya estoy contando secretitos. Esta temporada cumplimos 100 programas. Hacemos 100 programas en febrero, no sé, creo que sea inicios de febrero, bajo el calendario que tenemos establecido, que es de aquí a dos semanas, ya sabéis, grabamos cada dos semanas. A mediados de febrero, inicios, mediados de febrero, tenemos la grabación del programa número 100. Cerramos con el 110 en junio. Tres cifras. Seis temporadas. ¿Por qué suena todo tan grande, Íñigo Sendino? Yo empecé a hacer esta mierda en 2019, en la Fan & Sirius del 19. ¿Quieres caerte de culo? Porque yo te voy a dar datos para caerte de culo. ¿Sabes en qué temporada llegué yo en Sarean Sear al número 100? A ver, teniendo en cuenta, no sé qué frecuencia llevabas, pero teniendo en cuenta, suponiendo que llevabas una frecuencia más elevada de la mía, voy a decirte que en la 3. Correcto, en la 3. Si es que soy Jesucristo. Hicimos una cosa muy chula, que fue una especie de cuenta atrás del 100 al 110, porque el 100 era una de las metas de la temporada, y luego el 110. A ver, el 100 siempre es una meta. Iba a ser el final de temporada. Hicimos una cosa que ahora la oyes, y bueno, quedó ridiculísima, pero... ¿Por qué Íñigo era feliz? Porque hace como 12 años de toda esta historia... Hostia, tú. Me acaba de venir todo. Hace como 11, 12 años. Cuando tenías menos años que yo. Claro, obviamente. Pero, oye, que al final, quiero decir, se pueden hacer cositas y el 110... El 110 y la temporada 6, pues, va a ser los amigos que hagamos por el camino este año. Te quiero decir, o sea, a mí siempre me sorprenden estos números, claro, yo empecé con Gaming Roma haciéndolo mensual, encima con Pandemia, Tela, tú empezaste haciéndolo semanal, doy por hecho. Efectivamente. Luego me sorprende, pues, otro tipo de podcast, como nuestros amigos de Sector Gaming, un saludo desde aquí a Xavi, si nos está escuchando, que llevan 182 programas, por ponerte un ejemplo. Bueno, poquito. Y llevan menos temporadas que nosotros, si no nos equivoco, creo que llevan 4 o 5 temporadas, porque estos graban uno semanal, pero llevan haciéndolo todas esas temporadas. Están también los chicos de New Player. Voy a mencionar gente que, de hecho, durante esta temporada posiblemente vayáis escuchando. Los chicos de New Player, por ejemplo, es muy gracioso porque la temporada 4 grabaron 32 programas. Sí. Y en la 5... Si te pones a grabar un programa semanal durante... Y que la gente cierra muy tarde, ¿eh? Durante todas las semanas del año, o sea, en julio y agosto, pues terminas haciendo, pues, 42 menos 8, pues 34 programas. Pero que esta gente hace muchas... Y luego también, que sí que es cierto que la gente se toma muchas menos vacaciones que nosotros. La gente se toma muchas menos vacaciones que nosotros. O sea, quiero decir, la gente no lleva esta regularidad, pues, porque te he mencionado los 42 programas, pero en la temporada 3 hicieron 37. La gente no lleva esa regularidad. Pero también es cierto que la gente, lo que te he dicho, termina mucho más tarde y empieza mucho antes. Los de New Player, por ejemplo, cierran en julio y empiezan en septiembre. Nosotros cerramos en junio y empezamos a mediados finales de septiembre. Entonces, claro, tenemos muchas más vacaciones porque también hacemos muchas más cosas. No me arrepiento de nada. Es en absoluto, yo tampoco. Porque también sí que es cierto, y para la gente que nos esté escuchando, que sea consciente, que, coño, cansa. O sea, hay un punto en el que es mucho trabajo, lo hacemos como hobby, esto no es nuestro trabajo, no nos pagan absolutamente nada por ello. Y por mucho que todo se vea muy bien, por favor, por favor, porque la pasta que nos dan cuando suscribís, que cada vez encima es menos, porque a Twitch le gusta joder a sus caderas de contenido, salvo los que son muy grandes. La pasta que nos dan cuando suscribís la usamos para equipos, no para nosotros. O sea, es básicamente para mejorar la calidad de lo que estáis viendo. Me cago en Twitch. ¡Absolutamente! ¡Viva la vida! No, de hecho, te iba a parar más o menos aquí para decirte que el resto de cosas y el análisis sesudo del inicio de temporada lo haremos en backend del podcast. Que podéis escuchar si os suscribís, por favor. O sea, apoyáis mucho, no os imagináis cuánto. Si nos queréis hacer una donación, nos dejamos el Paypal. De hecho, lo tenemos. De hecho, podríamos poner las donaciones al Paypal. Somos una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, a lo que os iba. Es un hobby. Le metemos una cantidad de horas que no tiene sentido. Por fin, menos hate y más apoyo. Gracias. Bueno, en el programa de hoy, aparte del sumario, vamos a tener dos cosas muy importantes. A ver. Primero, el sumario. Primero, el sumario. Segundo, las noticias. Y tercero, tengo aquí una lata de heladron de manzanas. Desde Euska Digital no fomentamos el consumo del alcohol. Por favor, haz un consumo responsable. Sí, por favor. Ha venido directamente... Ministerio de Interior, Gobierno de España. Ministerio de Interior o de Consumo. Bueno, ha venido directamente de la inauguración del nuevo local de Mano del Friki. Que luego hablaremos con... Pero que podéis ir a verlo. El Cano 5, Baracaldo. A dos minutos de la parada de metro de Baracaldo y de la salida del Cano. Hice echar un ojo porque está muy guapo. Lo que te iba a decir es que esta lata va a ser abierta. Tú eliges cuándo. Ahora. Ahora. Pero ¿por qué tendría yo que elegir, Íñigo, cuando abres tu lata de ladrón de manzanas? Porque yo creo que... La serie está buena, también te digo. De esta, de solo manzana original no he bebido. Está buenísima, yo probé ayer. También te digo una cosa. A lo mejor podemos conseguir patrocinio en ladrón de manzanas para ciertas cosas, ya que Miguel lo ha conseguido. Lo cual está de puta madre. Está muy bien. Vamos a intentar hacer menos tacos esta temporada también. Voy a intentar. Menos tacos. Voy a intentar. Como siempre, me pongo los mismos retos todas las temporadas y luego acabo sin cumplirlos. Pero hablar más lento, AKJ, vocalizar más, porque si hablo a la misma velocidad pero se me entiende mejor, ¿es una victoria? Sí. Hablar más bajo y decir menos tacos. Vamos a intentarlo. Íñigo, déjame intentarlo. Por cierto, que estaba súper desconectado del absoluto chat. Sí. Un saludo a mi tío que está por aquí, un saludo a mi madre que está por aquí y un saludo a Borja Arbosa que se ha suscrito por 35... 35º mes se ha suscrito. Gracias, Borja. Gracias. Borja Arbosa... Gracias. A mi madre le gustan los propósitos, ¿por qué será o no será? Porque ella me ha dicho la mitad. Efectivamente. Bien, bien, bien. Es un poco obvio, ¿no? Es lo que tiene. Bueno, dicho esto... Dicho esto... Lata abierta. Nos queda empezar con este programa, así que... Hoy, en Gaming Room... Comentaremos las últimas noticias, incluyendo la prueba técnica, entrecomillada, de PlayStation 5 Pro, Ñigo ya se está descojonando, riéndose, la denuncia de Nintendo a Palworld y el lanzamiento de Mica and the Witch's Mountain. Mencionaremos también la crisis de Ubisoft, el fracaso de Concord y el lanzamiento de Cash Cow DX. Tras eso, Miguel nos traerá la revista Loop, The Game Report, que lanza el crowdfunding de su séptima entrega el 2 de octubre. De su séptima entrega y de su cuarto año. Efectivamente, siempre lo hacen la métrica por año. Toda esta movida, luego os la contamos. Y por último, vamos a tener una entrevista muy especial, hemos dado todos los recursos. Totalmente. Hemos echado todo aquí. Es el primer programa, hay que venir fuertes. Y vais a ver que hemos echado todo. Hablaremos con Irina Moreno, de Chivic, que nos va a hablar del juego que hemos mencionado antes, Mica and the Witch's Mountain, que además lo hemos probado. Y que además, bueno, todas estas cosas vamos a hablar con ella. Os va a encantar este programa, yo creo que sí. Comenzamos. Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y recientemente vamos a empezar con algo fuerte. Y es que muy recientemente, muy muy recientemente, de hecho es muy gracioso, porque he anotado la hostia de datos, pero no he anunciado cuándo se ha presentado. Entonces, gracioso. La PlayStation 5 Pro se anunció en un evento, de hecho, dedicado expresamente a ello. ¿Qué os puedo decir en cuanto lo tenga, básicamente? De cuándo fue. De hecho, creo que en el vídeo que tenemos puesto está apuntado, pues básicamente, de cuándo es el vídeo. Probablemente. ¿De cuándo se ve el vídeo? Probablemente, quizá, del 10 de septiembre. Probablemente del 10 de septiembre, ante ayer, como quien dice, efectivamente. Sí. Conclusión, que se presentó la PlayStation 5 con su, y por eso lo hemos dicho en el sumario, prueba técnica, prueba técnica, entrecomillada. Ñigo, a lo mejor la música está un poco alta. Prueba técnica, entrecomillada. Podrías hacerme gestos en vez de decir... Sí, es que no sabía cómo hacerlo, Ñigo, no sabía el sonido. Acaba de olvidar toda la... O sea, seis temporadas acaban de irse por el retrete. Gracias. Bueno, la sexta todavía no la hemos empezado, estamos en medio. Bueno, cinco temporadas. A lo que vamos. La PlayStation 5 Pro que se anunció que estaría disponible, de hecho, el 7 de noviembre de este nuestro 2024. Es decir, bastante rápido, a vista de dos meses. Ahora es cuando empezamos a descojonarnos. Estamos viendo en pantalla el teaser con el que anunciaron, básicamente, la consola. El teaser final, porque realmente la prueba técnica duró cosa de entre 9 y 10 minutos. Os voy a dar los datos que nos han dado. Tiene más aleroncitos. Literalmente. La GPU es más potente porque tiene, agárrense a sus sillas, un 67% más de unidades de cálculo. ¿Y cuántos tiene la anterior? Buena pregunta. ¿Y una memoria un 28% más rápida? ¿Y qué frecuencia tiene la memoria anterior? Si los cuadraditos se dividen, es que son más. Ñigo, por Dios. Conclusión, nos han dado... Yo estoy traduciendo el lenguaje Sony a otras zonas. Lo que me da rabia es que, como nos lo están mostrando en pantalla ahora mismo, y como nos lo mostraron en su momento, es literalmente técnica de venta de Apple. Sony, no sois Apple. O sea, no intentéis decirme que this is the best iPhone we've ever made, porque eso ya he hecho esa coña tres veces en Sarean Sear. Puedes ir a escuchar el primer programa de la temporada de Sarean Sear. Vertical Stand Sold Separately. Vertical Stand Sold Separately. ¿Y sabes qué más no te dicen ahí? A ver. Que el lector de discos también Sold Separately. Sí, sí, es verdad. Entonces, GPU más potente... Creo recordar que el lector de discos, en este último frame que vamos a... No se ve. ...a repasar en este momento... Correcto. No se ve. No se ve, claro. Por lo tanto, bueno... Es all digital. Por lo menos, lo que se ve, te habéis hecho en que hay algo que es... Correcto. A lo que te voy. En una prueba técnica, tú me enseñas hardware, me das números. Soy ingeniero, quiero números. Por favor y gracias. Entonces, me das numeritos, me das numeritos y me dices por qué es más rápida. ¿Me haces comparativas reales? No. Se han dedicado durante 10 minutos a mostrarme juegos, ya no solo de PlayStation 5, sino de PlayStation 4, también. Si lo creo en una Play 4, pues obviamente una Play 5 Pro lo va a correr mucho mejor. No te jode. Sí, obviamente. Y se han dedicado a enseñarme numeritos y cosas absurdas. Rollo, lo que les interesaba vender a ellos es que la Play 5, se supone, que es capaz de correr todos los juegos en calidad, porque tiene dos tipos de modo. Rendimiento y calidad. Si lo que quieres es ver tu juego más bonito, lo juegas en 4K 30 frames y el juego se ve de la hostia, en ultra. Si lo quieres que corra más rápido, tú puedes ponerlo en 4K 60 y verlo un poco peor, en calidad más intermedia, usando DLSS y técnicas de ampliación, de escalado, de no sé qué. Depende de a qué porcentaje lo escales. Es decir, prueba técnica rápida. Yo puedo renderizar el juego para que funcione, por ejemplo, para estar renderizándolo a la mitad de resolución. Si yo estoy jugando en Full HD, a 1080 píxeles de alto, yo puedo renderizarlo a 540 y duplicar la resolución por Inteligente Artificial. Lógicamente, eso falla mucho más que si lo renderizo a 720 y lo escalo a 1080. ¿Por qué? Porque tienes que calcular más píxeles, lógicamente. Entonces, ¿lo puedes renderizar a resoluciones mucho más bajas y que se vean mucho peor, pero vaya más rápido? Pero, 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 ¿de qué dispo...? A ver, perdón. Dime, cuéntame. Este concepto ya me peta la gana. Venga. Es decir, estamos hablando de que para juegos que la PlayStation 5 soporta los juegos de Play 5 y de Play 4. Totalmente. En nativos. Luego el resto de cosas que haya por ahí en el Store y tal, pues igual hay algunas simulaciones y tal como hace Nintendo. Correcto. Pero estamos hablando de que juegos de esta generación y de la anterior, para que corran fluidos y se vean ligeritos a muchos FPS, ¿le tenemos que hacer reescalados? Sí. ¿What? Hoy en día sí. ¿What? Y ahí es cuando Íñigo se raya y yo saco la palabra del millón que yo quería poner en la intro, pero que no me ha dejado que es optimización. La gente ya no optimiza sus juegos y por ende espera que estas mierdas funcionen. Pero a partir de eso, o sea, aparte de eso, es la de, vale, yo, o sea, el juego está diseñado en unas resoluciones 4K. Correcto. Para que se vea bien en 4K porque no está estando al usuario la opción de 4K a 30 frames. Correcto. Pero resulta que por, no sé, ahora me dirás el qué en concreto, a 4K a 60 no puede ir. Correcto. Y para llegar a 4K a 60 tengo que bajar a 1080 o menos y luego reescalarlo por IA. Correcto. Y estoy utilizando dos recursos o dos veces, digamos, los recursos de la consola. Porque el escalado por IA no se hace en el aire en la nube, se hace en la misma consola. Correcto. Pero como para el escalado por IA tiene núcleos de inteligencia artificial más allá de los núcleos de gráfica que tiene la gráfica propiamente, usa otros núcleos para conseguir esa calidad. Entonces estamos metiendo hardware... Sí, adicional. ¿Adicional? Sí. En vez de destinarlo al motivo principal que tiene el aparato que es gráfico... Correcto. Lo estamos destinando... Correcto. ...a gráficos subterfugios. Correcto. Lo cual a mí, por cierto, me da a pensar que... ¿Y qué más estamos haciendo con esos núcleos de IA? La hostia de cosas. La hostia de... No, muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Porque igual estamos haciendo cosas de IA que aceptamos en el contrato del software. No, no tengo ninguna prueba. No vamos a ir por ahí. Vamos a minar, Dad. O sea, quiero decir, ¿para qué me estás poniendo núcleos de IA? Se supone que porque el rendimiento es superior. Se supone. Entonces es capaz de tirar más fuerte. En cualquier caso, a lo que te voy... Pero es que estás ofreciendo una calidad de imagen peor. O sea, quiero decir, incluso el mejor reescalador de IA, y os voy a contar un secreto. En esta casa utilizamos reescaladores de IA, le pones una imagen muy sencilla que tiene un difuminado y de repente el difuminado desaparece y aparecen rasgos de una persona que no existe. Bueno, llamar a nuestro escalador de IA el mejor escalador de IA es un poco valiente. No, no es el mejor, pero quiero decirte... No, no, el mejor... Pero lo que quiere decir Íñigo es que incluso el mejor rescalador de IA es peor que el renderizado nativo. Claro. Lógicamente. Claro, entonces ¿qué cojones estamos haciendo? Porque el renderizado nativo requiere de más hardware más caro. Eso sí que es cierto. Ya, pero es que lo que has puesto de ese hardware... O sea, quiero decir... Llega al mismo precio con hardware que sirva para lo que tiene que hacer la consola. Porque se cree Sony. No por sus terfugios de mierda. Perdón, porque Sony se cree Apple ahora mismo. Pero eso va aparte. O sea, quiero decir, esa consola no vale ese precio. Es que para... Es otra historia. Claro. Es que para hacer eso, vamos por la vía de Nintendo. Te doy esto, esto es lo que tienes, y si no te llega para correr el juego con esto, te jodes y bailas. Te voy a dar malas noticias. El SOC de la Switch es un NVIDIA Tegra. Sí. NVIDIA. Sí. La empresa más conocida por usar rescalado por IA para absolutamente todo a fecha de hoy. La Switch 2 va a llevar un Tegra. Sí. Y ese Tegra va a usar rescalado por IA. Te lo voy adelantando. Depende. No, no depende de nada. No, no, depende de lo que pida Nintendo. O sea, quiero decir... Va a usar rescalado por IA. Te lo voy asegurando. Veremos. O sea, quiero decir... ¿Qué me da si usar rescalado por IA? Pues... La razón. Me vale con eso. Me da la razón. Te daré la razón, pero yo... ¿Tú tienes la teoría de que no? Yo tengo la teoría de que no, principalmente porque Nintendo siempre ha sido de huir de las modas del momento y viendo que al final es un parche para algo que... Creo que era una Nintendo la que tenía un Expansion Pack que permitía tener más RAM para correr ciertos juegos. Sí. Creo que era una Nintendo. Sí, sí. Una Nintendo llamada la Nintendo 64. Correcto. En concreto. Sí, pero quiero decir, eso fue consecuencia de una serie de errores en el diseño. Ya. Pero si pones como culmen de Nintendo, la Nintendo Wii, la Nintendo Wii tenía un online que se lo pusieron prácticamente por obligación porque Nintendo no quería ir al online y no impulsó el online. Entonces, por eso te digo que como huyen un poco de las modas, yo creo que también huirán un poco de la IA porque al final haga el chip quien lo haga, Nintendo dice yo quiero el chip que haga esto, esto, esto y esto. Y si no, pues no. Bueno, si luego Nintendo viene a darnos una bofetada con la IA, pues me comeré mis palabras. Pues te comerás tus palabras. En cualquier caso, vamos a seguir con la noticia porque luego nos acabamos desvariando mucho. Mira, dice mi madre, y me hace mucha ilusión este comentario para negarlo básicamente con todo mi ser, porque dice mi madre, las consolas tienen precios disparatados e innecesarios. Discrepo fuertemente. Las consolas no tienen precios disparatados e innecesarios. Esta consola tiene un precio disparatado e innecesario. Pero te voy a explicar el por qué. Te voy a terminar de dar la noticia y ahora te lo cuento. El DLSS de Playstation, por si alguien me interesa, se llama Playstation Spectral Super Resolution. Todo es Super Resolution. Como sea. Y viene con un disco de dos teras. ¿Por qué coño necesitas un disco de dos teras? Porque la consola es all digital. Me estás clavando, agárrense a sus sillas para los que no se hayan enterado y hayan vivido debajo de una piedra durante el último mes. 800 pavos por una consola que no viene con lector de discos y que hay que comprar de la Playstation 5 Slim. Que cuando salió la Playstation 5 Slim es cuando salió el lector de discos aparte. Hay que comprarle el stand para ponerla en vertical porque tampoco viene con la consola que son otros 30 pavos. 800 más 150 dan 950. Todo esto para poder jugar al The Last of Us 2 viendo la ventana que está a 100 metros siendo una ventana y no un cuadrado blanco a 60 frames en lugar de a 30. Totalmente innecesario. La Playstation 5 es una muy buena consola a fecha de hoy. Es una de las consolas que está en top, si no me equivoco, 8 consolas más vendidas de toda la historia de los videojuegos. Es una consola buena, corre bien y el hecho de que una consola que ahora mismo cuesta 550 euros con un mando pueda correr juegos a 4K30 en caso de que tengan calidad superior, es decir, cinemático, o a 4K60 con calidad un poco más baja es ya un milagro de la ingeniería. O sea, te quiero decir, es hardware de 2020 y corre 4K30 y 4K60 y eso es gracias a una palabra llamada optimización. No me hace falta, no me hace falta que me saques una consola por 800 pavos all digital que no sea capaz de correr, o sea, perdón, que sea capaz de correr juegos a 4K60 en calidad porque sí. O sea, 4 años más tarde sencillamente porque hemos ampliado un poco el hardware y me lo saques como si fuese el iPhone 16 Ultra Pro Max. Porque el precio, en comparativa, es de iPhone 16 Ultra Pro Max. Hombre, la parte buena que puede tener eso es que se supone, se rumorea, que la PlayStation 5 Slim sin disco va a bajar un poquito de precio. Más le vale. Puede que se empiece a vender por 400 euros. Si vais a comprar la PlayStation 5 Slim, que sea la que tiene lector de discos, por favor. O si vais a comprar la Slim sin lector, le compráis un lector de discos. O si no, os compráis la Play 5 normal. Repito, la Play 5 es una muy buena consola. A mí es una consola que me gusta. Yo no la tengo porque ahora mismo no soy usuario del formato de escritorio. Pero es una buena consola. Y si queréis una consola para vuestro hijo que está jugando al Fornite y que quiere jugar y le queréis también instruir en juegos un poco de calidad. La Play 5 es muy buena consola. Repito, porque juegos como el Senua, como el The Last of Us. Juegos que son cinemáticos. Que realmente lo que tiene el juego es que es bonito, no que tenga que correr rápido. No es un Call of Duty, no es un Counter Strike, no es un Valorant. Tiene que verse bonito. Os voy a dar una pistita para los que no lo sepáis. Las películas en el cine van a 24 frames. Y van a 24 frames porque se supone que esa es la calidad estándar a la que un ojo humano ve una secuencia de imágenes fluida. 30 está justo por encima de 24. No es un número aleatorio. Entonces, podéis jugar al The Last of Us en 4K a 30 frames en una tele de 62 pulgadas. Y se va a ver de la hostia. Y se va a ver de la hostia. Y no tenéis que dejaros 950 pavos en una puta consola. Porque no os hace falta. Entonces, os compráis la Play 5 y si viene vuestro hijo y os dice Papi, papi, papi. Todos mis compañeros de clase tienen la Play 5 Pro. Yo quiero la Play 5 Pro. Pues no se la compráis. Al igual que a mí no me compraron la PSP cuando la tenía todo cristo. Y ya está. Y le compréis la Play 5. Que le va a valer igual y encima es compatible. Es que Garmona creando infancia destruida. O sea, no que la gente aprenda. Porque la gente hoy en día es mucho de... Y yo he escuchado comentarios y es lo que más me tocara moral. Que he escuchado comentarios de... Hice acostumbrándose a estos precios. Es el nuevo estándar de la industria. Pues no. ¿Perdón? Es el nuevo estándar de la industria. Si tú le dejas a la industria que ese es el nuevo estándar. Si tú le haces un boicot impresionante. Y no compras. Y se dan cuenta de que el producto que han sacado es una mierda. Y no vende como pasó con las VR2 de la Play. Que están a un precio desorbitado. Y la cantidad de usuarios de VR2 es bajísima. ¿Cuál es? Y te lo digo yo porque me lo sé de memoria. Porque ya lo he mirado. En las encuestas de Steam. ¿Cuál es el dispositivo de VR que tiene el 42% de la gente? Las Quest 2. ¿Casualidad? No lo creo. Son unas Uber que cuestan 300 pavos. Claro. Es que al final, como dice una conocida mía, esto es el capitalismo, amigos. Totalmente. Esta es la oferta que nos propone Microsoft. Perdón, Sony. Ya se le va, se le va. Y la demanda la marcan los consumidores. Si no hay demanda, pues en un año esta consola bajará. Si hay demanda, pues en un año esta consola se mantendrá en el precio. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo que les pasó con la Play 3. Cuando presentaron la Play 3 en aquel E3 de, os estoy hablando de memoria, 2006. Que venía Xbox con sus 300 euritos. Venía Nintendo con sus, bueno, tenemos la huella casi en tal no sé qué. Pero a un precio estándar. 300 euritos. Tiene Sony y dice, Play 3, 600 pavos. Y dijo todo el mundo, sí, por los cojones. La única cosa buena que tenía aquella Play 3 es que era retrocompatible nativa con la Play 2 y la Play 1. En este caso la 5 es compatible con la 4. Sí, pero quiero decir, no era el mismo nivel de retrocompatibilidad porque la Play 4 y la Play 5 habrán vendido mucho. Pero además, al final, es que no puedes no ser retrocompatible con la Play 5. Es que no es una nueva consola. Correcto. Pero la Play 2 vendió mucho y obviamente para... La Play 2 es la consola más vendida de la historia, por si alguien no lo sabe. Para tener un mínimo de mercado tenías que asegurar un mínimo de retrocompatibilidad. Totalmente. En fin. Pero te quiero decir, para que te hagas la idea, PlayStation 4, lanzada en 2013, es la quinta consola más vendida de la historia, con 117 millones de unidades vendidas. Justo un millón por debajo de la puta Game Boy. Y la Play 5 está en el puesto número demasiado abajo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Puesto 14 habiendo vendido 59 millones. Que es un número absurdo. O sea, te quiero decir, no. Es tan sencillo como decir no. La Xbox, y cuando salió la Xbox Series X y la S también, que era el modelo más bajo y no sé qué para jugar cosas. Ok, ahí Xbox hizo una estrategia bastante buena. Porque además la Series S se vendió bastante fuerte precisamente para la gente que quería el Game Pass. Y sacaron la Play 5 y la sacaron a precios idénticos. La sacaron a precios similares. Que ahora vengan estos y hagan 800 pavos. Pues si bien Xbox, como se supone que está planteado, y su siguiente intención de sacar una consola es una portátil y sudar de hacer un modelo Pro, no va a hacer una Xbox Series Pro, quiere hacer una portátil, o eso es lo que se supone, y hace, bueno, 500. Ya está, acabas de matar toda la industria. La acabas de matar. La Nintendo Switch salió a 300, la OLED a 350. A día de hoy puedes encontrar Nintendo Switch nuevas por 220. Nintendo Switch es OLED entre 280 y 300 pavos. La Nintendo Switch 2, yo le calculo que salga a 450. Si sale por menos de ese precio, me llevaría una muy grata sorpresa, porque se supone que la Switch 2 va a tener hardware equivalente a una Play 4 Pro. Cosa que me gustaría mucho ver, porque es algo muy potente, sin necesidad de llegar a un estándar actual tan alto, en el que el precio de la consola se te vaya a las nubes. No creo que salga por 450, yo creo que saldrá por menos. 400 como poco. Yo le calculo mínimo un aumento de 100 pavos. Estamos hablando de que han pasado 7 años, y previsiblemente pasen 8 antes de que salga. La inflación está fuerte. ¿8 antes de que salga? ¿Dentro de 8 años? No, 8 años que salga, es decir, el que viene. Yo le calculo que se anuncie, está habiendo muchas filtraciones, muchos rumores. Salió el otro día una noticia que no vamos a comentar porque es un bulo de una japonesa que había impreso en 3D un clon de la Switch, pero haciéndole ligeras modificaciones y la gente creyéndose que eso era la Switch 2. Hay gente diciendo que la Switch 2 va a tener dos pantallas como una DS. O sea, te quiero decir, hay unas fumadas de la hostia, pero también salió, acuérdate, el kit de desarrollo de Play 5 con su forma de V, y la gente estaba diciendo que qué caro era un puto cartón para la pizza. O sea, te quiero decir. Y eso tampoco era la Play 5 real. Hay muchísimas filtraciones. Yo no preveo que se anuncie antes de abril del año que viene. Fin de año fiscal. Pista. Pista. Yo no sé si Nintendo intentará mantener otro año. Si las ventas no van muy mal en la OLED. Las ventas van de la hostia. Si las ventas van de la hostia, ¿para qué vas a hacer? Porque el hardware no da para más. Porque estás queriendo sacar juegos... Sí, sí, sí. No. Sí, sí. No. O sea, quiero decir, sí, que el hardware no da para más. El hardware no da más. Que el hardware no da para más, estupendo. Pero las empresas siguen haciendo juegos para la Switch. No pueden. Es que hay un punto ya en el que no pueden. El Tiers of the Kingdom es un milagro de la ingeniería. ¿Las siguen haciendo? Sí. ¿Se siguen sacando juegos para la Switch? Sí. Sí, ¿verdad? Ya, no. Pero el problema no es... ¿Y sigo vendiendo consolas como churros? Pues tiro una y más. El problema no es que Switch siga sacando... O sea, que para Switch se sigan sacando juegos. Sino que el propio estudio interno de Nintendo está intentando abarcar por encima de las posibilidades. Se ha anunciado el Metroid Dreads. O sea, el Metroid... Perdón. Perdón. El Metroid 4 se anunció. Vimos en Nintendo y no sé cuál, no sé cuántos. Se anunció el Metroid 4. Tú ves el Metroid 4, que encima es un juego 3D en primera persona shooter. Eso, la Switch, no lo corre. Bueno, salvo que lo hayan optimizado muy bien. No puedes optimizarlo más. O sea, el Metroid 4 no puedes optimizarlo más. El Tiers of the Kingdom es la última maravilla de la ingeniería que corre en la Switch y nadie sabe cómo. Porque corre incluso mejor que el Breath of the Wild en ciertos casos. Pero se le ven las costuras por todas partes. O sea, la han optimizado de la hostia, pero se ven las costuras por todas partes. Estoy muy en contra, ya lo sabes, de que Nintendo venda juegos que llevan 7 años en el mercado por el mismo precio que de lanzamiento. Pero sí que es cierto que su estudio interno hace maravillas. Tanto en historia, como en jugabilidad, como en optimización. Y eso es así. Pero hay un punto ya en el que el hardware no da más. Y 4 GB de RAM dan hasta donde dan. Hardware del 2017, equivalente a una Radeon HD, da hasta donde da. Switch necesita una consola nueva. Estoy esperando verla. Estoy esperando a que dure otros 7 años en el mercado. Me encantaría. Porque cuanto más vayamos acercando, y eso es algo que me está dando mucha rabia en la industria, cuanto más vayamos acercando los lanzamientos de consolas, cada menos hay que comprarse una consola nueva por otros 800 pavos según el estándar de la gente. Me niego a la vida. Prefiero que Nintendo me saque una consola en 2011, otra en el 17, y otra en el 24, y otra en el 32. O sea, te quiero decir, mucho mejor. Entonces, me quedo con Nintendo, y cada vez me estoy quedando más con Nintendo. Yo que era hater de Nintendo absoluto como hater de Apple, pues de Apple sigo siendo, pero Nintendo cada vez me está encantando más. El estudio interno es la hostia, y lo que hacen es la hostia. Veremos una PlayStation encima, según rumores, en 2028, porque la generación terminará en 2027. Me acabas de sacar hardware nuevo, que sale el 7 de noviembre de este año, y no puede tirar 4 años. Increíble. Pues nada, se nos avecina un otoño interesante. Se nos avecinan tiempos oscuros. Nos quedamos todos con Nintendo. Y en noviembre... Nos quedamos todos... Eso me gusta, ¿eh? La parte de nos quedamos todos con Nintendo me gusta. Pero aún así, en noviembre veremos muchos titulares, y a ver qué dicen sobre esa Play 5 Pro. Esca, ¿tú sabes lo que pasa cuando llega una crisis a una empresa, a un estudio? Que si se llama Ubisoft, yo estoy contento, efectivamente. No, pero no por Ubisoft. En general, ¿qué pasa con una empresa? Cuando... Nace, crece, muere. Nace, crece, muere, pero hay unos momentos en los que de repente... O nace, crece, la compra a Microsoft y la mata. También. De repente, parece que todo está tranquilo y todo está bien, y salta una chispa, enciende una mecha... Ya sé por dónde vas. Y empezamos a decir que todo está en llamas, ¿no? Pues... Sé por dónde vas, pero... Creo que es un poco lo que ha pasado o lo que suele pasar. Ahí te lo compro. No es el caso. No es el caso. Claro, pero el dato alarmante viene al final de que alguien ha levantado la liebre. Correcto. Es decir, ¿qué ha pasado estos días con Ubisoft? Un inversor que se llama AJ Investments ha empezado a decir que la gestión de Ubisoft, esto es una puta mierda... Y tiene toda la razón del universo. No me estáis haciendo ganar dinero, se están haciendo las cosas mal, tacatano... Da el dato que tienes encima, dalo, dalo. Claro, el dato, el dato, como decía Antena Telecinco, el dato pone lo que pone, pues aquí pone que desde 2018 las acciones de Ubisoft han caído un 89%, desde 2018. ¿Tú sabes lo que es un 89%? Un 89% es quedarte con un décimo del valor de tu acción, efectivamente. Morder polvo, pero hasta dar cuenta. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero las empresas se han recuperado en los últimos cuatro años. A partir de ahí, pues juntamos el dato con que alguien dice, mira, ya no confío más en esto y empiezo a protestar. Y AJ Investments ha sido el que ha dicho, mira, aquí hay mala gestión, hay falta de estrategia, hay simplemente unos resultados trimestrales que no llevan a un desarrollo a largo plazo y que se hacen juegos de baja calidad para cumplir con esos resultados trimestrales que dañan la reputación de la compañía. Hay demasiada gente, las firmas de inversión siempre lo suelen decir, siempre todos los sitios, y os remito al caso más orange, siempre dicen que hay demasiada gente, o sea, es la hostia. Eres por todas partes, es tu cumpleaños, mira, te hemos regalado un Ere. Te hemos regalado a la puta calle. Eso también lo vimos a... Te hemos regalado una casa debajo del puente. De la temporada pasada. Con todo esto, ¿qué dice AJ? Pues AJ dice, primero, bajar costes, y el coste más gordo siempre en todas las empresas es personal, vender estudios que no sean esenciales para las principales franquicias, y centrarnos en los nombres grandes, Assassin's Creed, Rainbow Six Siege, Far Cry, Watch Dogs, Tom Clancy, etc. Que son los que pueden reportar ganancias. Si las cosas se hacen bien. Ñe, Ñe, Ñe. Sí, porque es una industria que tiene... O sea, son salas que tienen mucho recorrido. Sí, pero aquí te niego la mayor en eso, porque... Siendo cierto que hay unas apuestas seguras, y ahí tienes a Nintendo que no se sale de sus apuestas seguras, y siempre tienen éxito con sus apuestas seguras, a largo plazo tienes que invertir en buscar nuevas IPs, y que esas IPs empiecen a funcionar, para cuando las IPs anteriores estén ya muy cascadas y muy quemadas. Porque si no... Pero eso es lo que le está pasando a Activision, que está intentando estirar el chicle con Call of Duty, no lo está consiguiendo, le está saliendo como el culo, se le está cayendo todo el mundo encima, pero, de maneras que desconocemos, supongo que bajo paraguas de Microsoft, está consiguiendo estirar el chicle, intentando remontar. Call of Duty no es lo que era hace 10 años, totalmente de acuerdo, está intentando remontar, pero tiene otras franquicias que le están funcionando a medias, no sé qué, para intentar salir del paso y solventarlo. Pero la gente sigue jugando Call of Duty nuevos. Porque la gente juega Call of Duty nuevos sin saber lo que eran los antiguos, y esa es la ventaja que tienen este tipo de empresas. Tú juegas un Call of Duty nuevo hoy en día, y tú comparándolo con los anteriores, dices, vaya una puta mierda. Pero igual que pasa con los Pokémon. Tú te juegas un Pokémon nuevo hoy en día, porque sí que es cierto que el estudio interno de Pokémon es la hostia, pero de Pokémon Company la está liando de aquí a Cuenca, tú coges, juegas un Pokémon de hoy en día, imagínate que todo el concepto Pokémon no existiese. Pokémon es un juego nuevo, sale ahora, y sale como están saliendo los Pokémon nuevos. No aguanta ni dos semanas. Porque es una mierda. Pero juegan con una cosa llamada nostalgia, por la que te agarran de los huevos y te dicen, vas a comprarte el nuevo Pokémon. Claro. Porque es el nuevo Pokémon. Por eso, la receta de AJ, yo no estoy del todo de acuerdo en eso, porque hay que buscar franquicias nuevas. Totalmente de acuerdo. Porque no puedes vivir de los últimos 10 años. Pero AJ quiere ganar dinero, y las franquicias pequeñas son un coste de personal por unos beneficios bastante reducidos. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Pero si precisamente... No estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Si precisamente uno de los puntos que dice AJ, es que además lo tengo aquí, está 6 líneas por encima, falta de estrategia a largo plazo. Totalmente. En la estrategia a largo plazo tiene que haber un mantenimiento de las IPs que tienes, tiene que haber un plan de finalización también, y tiene que haber un plan de inicio de nuevas IPs que te atraigan nuevos jugadores y que te sigan reportando éxitos, porque si no, no hay forma. Un poco, ¿qué es lo que puede pasar con esto? Bueno, pues hay varias opciones. ¿Alguna con algo más sentido que otra? Pues por ejemplo... Me encanta, los posibles futuros, o sea, suena todo brutal, a mí me gustan. Me gustan todas. A mí no, salvo una, el resto no, porque al final hay veces que las empresas hay que hornear como si esto fuese un bizcocho y hay que esperar a que la cosa, aunque esté abajo, suba y tal y cual. Entonces, opciones, salida de bolsa, es decir, que no cotice el valor en bolsa y que por lo tanto estas fluctuaciones de subida bajada no estén afectando todo el rato a los resultados y que todo el rato la junta directiva y los gestores no estén pensando en el resultado de este trimestre, lo compro. Estaría muy bien porque así, al quitarte inversores, te juegas básicamente con lo que tienes y pista. Y al tener unos inversores que ya los conoces, puedes convencerles de, mira, tengo esto que es nuestro plan de futuro y este plan de futuro necesita un desarrollo de 2, 3, 4 años. Y mantenerme la inversión, porque si no, esto no va a ser. Sí, pero está muy bien también porque te encuentras contra las cuerdas. Y eso viene muy bien porque así Ubisoft podría entender lo que le pasa también, que hace mucho tiempo que no se da cuenta, lo que le pasa también a los estudios indies. Los estudios indies es, hemos sacado un kickstarter, hemos conseguido, me lo invento, para nosotros, 30.000 euros. Hay 30.000 euros y no hay más. Y les vendría muy bien porque entonces no hay dinero aleatorio virtual de inversores de movidas y así sabes con lo que estás jugando y sabes que o lo haces bien o lo haces bien. Nacen y mueren la hostia de estudios indie todos los días. Y pasa en muchas ocasiones por falta de financiación. Esta gente no sabe lo que es jugárselo todo a un proyecto y a lo mejor deberían saberlo. Yo esto les haría un reality show de o muere literalmente un pesadillo en la cocina de o remontamos esto o se cierra el restaurante. Estaría muy bien. Yo te lo planteo al revés. Para que las cosas funcionen, sea quien sea el gestor que haya y sea que sea la mentalidad que tenga, hace falta tiempo. Y si no se les da tiempo... Totalmente de acuerdo. Hace falta tiempo pero también hace falta ser realistas. Sí, sí, sí. Porque si intentas abarcar todo lo que quieres abarcar y esto les pasó precisamente a Ubisoft con el Skull & Bones. El Skull & Bones, que a ti no te sonará, era un DLC del Black Flag. De la Assassin's Creed Black Flag de hace la hostia de años. ¿De cuándo es el Black Flag? Te lo voy a decir de hecho. El Black Flag te voy a decir que es de 2013. Y va a ser un DLC del Black Flag en el que podías tener combates navales y no sé cuál. Ubisoft, después de mucho tiempo intentando desarrollar el Black Flag porque tenían una empresa en países árabes en los que les estaban dando financiación árabe para hacer movidas en estudios árabes de cosas. Entonces dijo, vale, pues hay que sacar algo porque nos han dado un dinero y si no presentamos eso hay que devolver el dinero. Y el dinero ya nos lo hemos gastado. Entonces hay que sacar algo. Correcto. Querían hacer el DLC del Black Flag que lo convirtieron en un juego separado, el Skull & Bones, que iba a ser la hostia. ¿Sabes qué vino Ubisoft diciendo? Es el primer cuádruple A. Cuádruple A. ¿Sabes cómo de falso suena eso? ¿Sabes cómo de te estoy vendiendo humo suena eso? Muchísimo. Bien, pues el Skull & Bones, que iba a ser la hostia porque combates navales y no sé qué y exploración terrestre, acabó siendo una puta mierda. El juego con más bugs de la historia en el que no eres una persona, eres un barco. Y lo único que puedes hacer son cosas de barco. Porque cuando eres una persona puedes hacer cuatro mierdas. El primer cuádruple A. Un fracaso estrepitoso. Conclusión, se les viene muy arriba. Entonces tienes que ser más consciente de, tengo estos recursos y se acabó. Y lo que saco, más le vale ser bueno, porque si no es bueno, me voy a la mierda. De la otra manera, si a ti te dicen, tienes inversores, tienes dinero, tienes proyectos que te avalan. Bueno, pues si saco una mierda porque hago crunch a todos mis empleados y sacamos el juego en seis meses, como sale, me la suda. También es cierto que el valor de las acciones y el estar en bolsa no te da dinero directamente porque al final es una cotización y esa cotización tiene su propio ecosistema, digamos. Y bueno, afecta, pero no afecta tanto como la gente piensa en las empresas. Pero, en fin, hay veces que la salida a bolsa es la muerte de una empresa. Otras opciones que también pueden ser la muerte de Ubisoft, vender la empresa a un fondo de capital privado. Que lo que puede hacer es limpieza y pues esto que contaba AJ, pero hay veces que eso no sale nada bien y cambiar al CEO sin cambiar la propiedad. Eso no estaría nada malo. Puede ser una buena idea, pero siempre que traigas a alguien que tenga una idea muy concreta de, primero, qué hacemos con toda la mierda que tenemos ahora y, segundo, de aquí a ahora, qué es lo que... ¿Sabes cuáles han sido los mejores éxitos en cambio de directivo que he visto? A ver. Traer a un tío de un estudio indie que haya tenido éxito, básicamente, por muy indie que sea que tengan uno, dos, tres, cinco juegos, que haya tenido éxito y ponerlo a dirigir este tipo de empresas enormes. ¿Por qué? Porque van a dirigir empresas enormes bajo la mentalidad de somos chiquititos y les sale de la hostia. O sea, ¿tú sabes lo que daría yo por ver al CEO de Hi-Fi y Rush metido aquí? O sea, un juego con un éxito impresionante que Microsoft ha venido y ha dicho... Cerramos tango. Pues que venga este tío y diga, vale, bajo la premisa y bajo la mentalidad de vendemos nuestros jueguitos a 30 euros porque somos chiquititos y es un juego más corto, nos vamos a centrar en la calidad y no en la duración, que ese es uno de los grandes problemas que tienen las empresas grandes. Nos vamos a centrar en la calidad y no en la duración y vamos a intentar desarrollar lo mejor que podamos en el tiempo que necesitemos. Remonta, pero así, al instante. O sea, quiero decir, es brutal. Y yo repito que me encantaría ver un pesadilla en la cocina de estudios de videojuegos que estén haciéndolo como el culo como puede ser este. Libero la patente porque yo no tengo dinero para hacer eso, pero me encantaría ver... He de decirte, libero la patente y no te da ningún derecho de nada porque no tienes ningún... Totalmente, pero yo me la suda. Libero la patente a que alguien que tenga dinero y ganas de hacer esto y un programa de tele o tenga la posibilidad de tener un programa de tele e ITV. Haz cosas e ITV. Alguien que tenga un programa de tele que coja y haga, vamos a ir a estudios de videojuegos a demostrarles cuál es la realidad y que o funciona o se chapa. En fin, pues con esto, el que ha levantado la libre, ¿qué opciones tiene? Pues teniendo en cuenta que son pequeñitos, necesitarían el apoyo de la familia Guillemot y de Tencent, que son los que tienen el 25% de las acciones. Pero la verdad es que... No, no, quieren desafiar a Guillemot y a Tencent. Bueno, pero necesitan su apoyo. No, necesitan el de otros. Ah, necesitan el de otros. Para tumbar a esos. Vale, perdón. Pero en cualquier caso, aunque han levantado la libre, la situación no es tan catastrófica como esta gente. No, lo cierto es que no. Por eso... Por mucho que haya caído en bolsa una barbaridad, Ubisoft no ha perdido tanta pasta. ¿Ha perdido la hostia de pasta? Sí. Y ha perdido, sobre todo, mucho más importante que el dinero, fiabilidad de los usuarios? Toda. Credibilidad, sí. Efectivamente, esa es la palabra. Pero siempre hay que coger lo que dice un inversor sobre una empresa y sobre una empresa... Hay que cogerlo con piezas. Hay que cogerlo siempre con bastantes piezas. Y vamos a mencionar que efectivamente ha llegado el día. Nintendo ha denunciado a Palworld. ¡Bien! ¡Aplauso! Es que de verdad era muy cantoso. Palworld ha sido un gran éxito desde su lanzamiento, cierto es, pero ha enfrentado mucha controversia debido a su similitud con Pokémon, como absolutamente todos lo sabíamos desde un inicio, más que nada, porque darle una machine gun a un Marip no era la cosa más bonita del universo. En fin. The Pokémon Company anunció que investigaría posibles infracciones de propiedad intelectual relacionadas con el juego, cosa que hizo y que lleva haciendo la hostia de tiempo porque Parworld lleva en alfa muchos meses, y finalmente junto a Nintendo, de Pokémon Company, ha demandado a Pocket Pair, que son los desarrolladores de Palworld, por infracción de propiedad intelectual, que era lo que decían. La demanda busca una orden judicial para detener la infracción y una compensación por daños y perjuicios, es decir, lo que hayan sacado vendiendo el juego. Y para los que vivan debajo de una piedra y no se hayan enterado de que va toda la movida, Palworld presenta criaturas llamadas Pals, que son muy similares a algunos Pokémon, con diseños que parecen copias con ligeras variaciones, y algunos que son copias literales. Creo que esto va un poco más a raíz de que los últimos que han diseñado y que han sacado al juego son aún más vastos. O sea, las copias son aún más vastas, y los modos de juego también. Todo el tema de propiedad intelectual y Nintendo ya nos... Todos sabemos cómo es Nintendo. Si llamas a tu hijo Luigi... Si hay un niño llamado Luigi en un orfanato en Italia, pues se bombardea el orfanato, efectivamente. Aún así, pues lo de siempre. Los de Pocket Perl no han dicho nada. Básicamente. Y lo cierto es que Palworld ha sido uno de los juegos más benditos en Steam. ¿Por qué? Porque como bien hemos comentado en la noticia anterior, Pokémon no es lo que era. Y Pokémon ahora mismo es una mierda bastante grande. Entonces, Palworld ha devuelto la ilusión a la gente de tener un Pokémon de verdad, y encima, renovado. También es cierto que el ver a, yo qué sé, Pikachu con un narco, pues hace... Está gracioso. Ver a un Snorlax con una Machine Gun está muy gracioso. Sí, pero en fin, no puede ser tan descarado todo. Y ver conejitos muy cookies, agotados de cansancio porque no han bebido agua en tres días, haciendo AKAS en una cadena de producción, pues también es muy gracioso. Es... 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 bueno... Peta no estaría de acuerdo conmigo, pero... Sí, eso igual no es la palabra, pero bueno... Tenemos un Reels de YouTube, un YouTube Sorts publicado sobre eso, es muy gracioso. El meme da para meme, es verdad, y puede tener éxito porque da mucho para meme. Efectivamente. En cualquier caso, lo que sabemos por el momento es que la situación legal podría y será prolongada, 100%, porque esto es Nintendo, y queda por ver cómo Pocket Perp responderá a la demanda y si ajustará su contenido para evitar conflictos adicionales. Pues doy por hecho que sí, pero, repito, queda mucho por ver porque la última vez que vimos el juego estaba en alfa y le quedaba un rato de desarrollo. Yo rezo para que incluso si tumban Park World, Pokémon se lo haga mirar, porque ahora mismo Pokémon está en una situación muy, pero que muy negativa. Incluso si tumban el juego, me la suda. Puede que se asocien con la compañía para poder hacer juegos mejores, que eso estaría bastante guay. Y nos quedamos con eso. Mucha suerte a Pocket Perp porque la va a necesitar, porque si te llamas Luigi, Nintendo va por ti. Y la gran nene pues hará lo que hace siempre, que es demandar gente. Claro. Correcto. En fin, hablando de fracasos mayúsculos también, vamos, me he dejado las mejores noticias para mí hoy. Para los que no conozcan el tema, vamos a, mientras yo aquí cuento mi vida, vamos a hablar de Concord, que es el juego que estáis viendo en pantalla, un shooter online para PlayStation 5 que se empezó a vender hace un par de... Madre mía. Se empezó a vender hace un par de semanitas y que solo vendió 25.000 copias. Que por si no calculáis economía, es una puta mierda. Y Sony dijo, bueno, tanquen la paredeta y lo mató por culo. A los que compraron les devolvió el dinero y, bueno, pues al final no ha habido ningún ingreso por esto, porque al final, pues nada. Así, por ver cuánto es el destrozo, pues 400 millones de dólares de desarrollo, uno de los juegos más caros de la historia. Que se dice rápido. Y una de las inversiones más altas de Sony, sin contar que también se gastaron sus dineros en el estudio Firework, que es el que hacía este juego. Sony que decía en su momento, pues que esto era el futuro de PlayStation, que era una franquicia que les iba a durar. El primer... Póme el rever, póme el rever, póme el rever. El primer cuádruple A. Es que me hace mucha gracia. O sea, es equivalente. Incluso dentro de Sony dijeron que esto era el Star Wars de Sony. O sea, una cosa. Los responsables... Si quieres un Star Wars, haces el Star Wars. Los responsables de esto. Ryan Ellis, director de Concord, ha dimitido, pero se ha quedado en la empresa. Hermen Halst, director de PlayStation Studios, ha dicho algo así. Que se ha creado un ambiente de positividad tóxica que impedía que nadie dijese Oye, que esto está siendo una puta mierda. Así hablando en plata. Y bueno, las promesas de futuro es que se intentará relanzar Concord, pero realmente lo más previsible es o que salga como está, como un juego gratuito, o una cancelación completa. Y veremos lo que pasa con el estudio. Escúchame. Que son entre 150 y 170 personas. Escúchame. Firewall, que hemos dicho que el proyecto fueron 400 millones de dólares, de US dollars. Yes. Vale, Firewall costó la mitad de eso. 200 millones. Es el estudio de Destiny. Es el estudio de Destiny. O sea, el agujero son 600 millones de pavos de salida. ¿Tú crees que Sony ha sacado la Play 5 Pro a 800 euros porque le da la gana, no? No, porque tiene que recuperar... Correcto, totalmente de acuerdo. Hay que exajar al consumidor porque hemos invertido mal. Sony con Concord, es que además que me saques un PvP 5v5 en 2024, después de que Overwatch haya tenido ya no una versión, sino dos. Y me digas que es el futuro de PlayStation, es intentar hacer un Call of Duty en 2070 cuando los shooters hayan copado el mercado. Es intentar hacer ahora mismo un Battle Royale. Cuando Fortnite lleva en el mercado 10 años y cuando el mundo está saturado de Battle Royale que han nacido y han muerto. Porque no hay manera. PUBG tuvo que pasar a ser de formato gratuito porque ya no había quien coño mantuviese eso. O sea, te quiero decir, es de coña. ¿Cómo puedes sacar lo mismo otra vez? Lo que ya está haciendo todo el mundo y llamarlo el futuro de PlayStation. Y esperar que esto sustente todos tus gastos económicos. ¿Qué sentido tiene? En fin, ¿te parece que hablemos un poquito de lo que has jugado últimamente? Básicamente sí, porque con Concord no. Te veo venir. Vas a dar la turra durante un minuto y no te voy a dejar más de un minuto para Mikan de Witches Mountain. Y luego hay otra cosita que has jugado. Totalmente. Mikan de Witches Mountain, una joya maravilla. No os voy a dar mucha data porque realmente va a venir Irina ahora, después de Miguel. Y nos va a contar todo sobre el juego. Tenéis mucho tiempo ahí para escuchar a Irina que nos cuente toda la movida. Sencillamente os voy a dar cuatro nociones por si queréis jugarlo o lo habéis jugado y estáis de acuerdo o no conmigo. Es un juego súper tranquilo, ya lo sabéis. Jueguitos de Chivis es lo que tienen, nos encanta. No es muy largo, así que os permite pasaroslo en una tarde, en un par de tardes, en tres tardes. Pero viene más contenido, así que cuando venga más contenido tendréis también para seguir jugándolo. Es un juego muy rejugable realmente. Muy integrado en el universo de Mara y eso está muy guay. Porque para los que somos ya jugadores más antiguos de Chivis, ves relaciones y vuelves a encontrarte con personajes que ya has visto en anteriores entregas. No es muy complicado también, así que no necesitáis tampoco ser Jesucristo con el mando de la Switch para poder hacer nada. Y aparte, como tal, la música es muy calmada pero está muy guay. Aunque también es cierto que sí que tengo una pequeña pega que supongo que irán solucionando de todas maneras. Porque el juego, por mucho que no lo parezca, está en alfa. Bueno, está en el lanzamiento, vaya. En early access, perdón, no en alfa. En early access. La música tiene unos cambios un poco bruscos. Al igual que el escenario, sobre todo con la iluminación en ciertas zonas del juego. Que puede que os choquen un poco pero no es nada que impida jugarlo. O sea, está muy bien. Y a mí, a mí personalmente porque me gusta mucho el juego, se me hace algo corto. Pero no tiene nada que ver. O sea, quiero decir, el juego es acorde además a su precio. Creo que ahora mismo lo tenéis por 15 o 20 pavos en la eShop y en Steam. Y ya vendrán más plataformas más adelante. Así que, brutal. Y por otro lado, ya hemos hablado de Mika. Vamos a escuchar luego a Irina que nos cuente sobre Mika. Os vamos a hablar de CashCowDX. Cash de dinero. Tengo una mosca. CashCowDX que se lanzó en Steam el 16 de febrero de 2024. Y que se ha lanzado en la eShop. Perdón, se ha lanzado. Se lanzará en la eShop si estáis escuchando esto en directo. O incluso en diferido en los primeros días de lanzamiento. El 26 de septiembre. Todavía no ha salido. Pero nosotros ya lo tenemos y ya lo hemos podido probar. Desarrollado por Pixel Games y editado por Flint's Arcade. Que son los que nos han facilitado la clave. Un agradecimiento muy grande desde el fondo de nuestro corazón. Desde aquí a ellos. Se ha tratado de un juego de plataformas por salas. Un poco con Mario Bros. De estética retro. Y que se jugaría en una arcade típica. De hecho, tiene estética retro. Encarnamos a una vaca que debe conseguir todas las monedas de la sala. Para pasar a la siguiente... Es muy gracioso el juego. Me encanta. No tenemos vídeo, Íñigo. No. No. Pues encarnamos a... Os lo dicto yo. Encarnamos a una vaca que debe conseguir todas las monedas de la sala. Para poder pasar a la siguiente. Pero que para ello tendrá que esquivar a los enemigos que la rodean. Salvo que pueda terminar con ellos. O que tenga un pico o tal. Como Pac-Man. Es un poco un Pac-Man. Pero en lugar de jugar desde una perspectiva cenital. Creo que se llama. Desde arriba. Pues estamos jugando desde una perspectiva lateral. Como haríamos en un Mario Bros. El juego cuenta con opciones para que la estética sea aún más retro. Como por ejemplo. Eliminar el escalado. Es decir. Que sea más pixelado. Que no esté tan difuminadito. O emular el ojo de pez de las teles tuvo. Me encantan los juegos que hacen esto. Me encantan. Marea una barbaridad. Pero me encanta. Es la hostia. El juego además también cuenta con diferentes modos. Y con distintos niveles de dificultad. Incluso si los más bajos también suponen un reto. Entonces tampoco os pongáis como locos. Vamos a intentar pasarnos al más alto. Porque es jodido. Es bastante jodido. Hay bastantes enemigos. Y muchos de ellos van a por ti de manera directa. Tendremos que jugar en gran medida con las diferentes plataformas. Ya que no es posible subir entre ellas. O poder ir dando pistitas del juego. Ya que no es posible subir entre ellas. Tan solo bajar. Y hay que usar ciertos tubos. Y caídas y tal. Que nos permiten acceder a las más altas. Entonces hay que ir jugando bastante. Con no primero voy consiguiendo de aquí. Luego de allí. Y luego tal. Tenemos vidas también. Tres vidas. Y se van regenerando y demás. Como un arcade de toda la puta vida. Y lo cierto es que el juego está muy guapo. Así que un agradecimiento por un lado. A Flint's Arcade. Por darnos la clave para poder probarlo. Por otro lado a Pixel Games. Por crear un jueguito tan cuqui. Y que además a mí lo retro. Y lo que emula digamos a lo retro. Me gusta mucho. Y por otro lado también. Volviendo a lo de antes. A los chicos de Chivik. Por dejarnos el juego. Y dicho esto. Ahora sí. Viene Miguel. Para hablarnos sobre las revistas Loop. De Game Reactor. Que va a ser la primera sección. De la temporada. Ya tendremos luego a Sergio más adelante. Y luego. Viene también Irina. De Chivik. Como ya hemos dicho. La perra de Chivik. A hablarnos sobre Mika and the Witch's Mountain. Así que todavía nos queda contenido. Y como ya hemos comentado. Al inicio de este primer programa de la temporada. Volvemos con las secciones de Gaming Room. Y empezamos en este caso. Con Miguel. Que vuelve. Después de tres meses. A este estudio. Lo hemos vuelto a encadenar. Para que venga a hablarnos. Como siempre. De más libros. Y de más cositas. Buenas tardes Miguel. Muy buenas tardes. ¿Qué tal el verano? Cansado. 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 Sí. Porque hemos descansado poco. Hemos estado todo el rato currando. Ordenando cosas. Moviendo cosas. Y cansado. Habéis. Habéis. Os habéis mudado de tienda. Vamos a hacerle spam igualmente después. Pero bueno. Lo comentamos ahora. Os habéis mudado de tienda. Pueden ir a veros. Tienda. Pueden ir a visitarnos. Estamos en el Cano 5. En Maracaldo. En frente del teatro. Está casi al lado de donde estábamos antes. Están a dos minutos del metro. A dos minutos del metro. Es más grande. Para que podamos poner más cosas. Y que la gente se pierda. Y esas cosas dando vueltas. Y ahora hay hueco para hacer un programa de Gaming Room allí. Yo no digo nada. Yo no digo nada. No digas nada. Que para eso hay que mover muchas cosas. Bueno. No tantas Íñigo. Ya lo hemos hecho en muchas ocasiones. Íñigo ya estás aspirando. Cómo no. Qué raro. Y acabamos de iniciar la temporada y ya se está quejando. No puede ser. Él ha descansado un poco también. Se le ve. Es lo que tiene. Como todos. Como todos. Miguel. ¿Qué nos has traído hoy? Vale. Pues como estamos quemados. Estamos cansados. Eso de un libraco gordo. No. Tramos. Revistitas. ¿Vale? Tampoco son pequeñas. Pero bueno. Es más fácil manejar una revista. Que igual un tochales enorme con ilustraciones y tal. Y he escogido la revista Lu. ¿Vale? Principalmente se distribuye a través de Confundings. Pero bueno. También lo podéis encontrar en nuestra tienda y en alguna más. O comprárselo a ellos directamente. Entonces. Es un proyecto independiente. Ya lleva unos cuantos añitos. Lleva seis números. Sacándose al año. Y empezaron en relación con la editorial Game Report. Ahora ya son más independientes y así. Y bueno. La principal característica de esta revista. Es que está formada por un montón de gente. No vamos a decir a nadie. Porque siempre te olvidas. Y quedas súper mal. Ya. Esto pasa mucho. Es que te metes en la página web. Y ves el cuadro de autores. Y entre ilustradores y redactores. Es un montonazo. Ya. Y a nada que andes metido en este mundillo. Vas a ir reconociendo los iconitos de cada uno. Que usan redes y cositas así. Entonces bueno. ¿Qué es lo principal de esta revista? Toda esta gente. Lo que ha pensado es que muchos de sus trabajos. Si se quedan en internet. Se van a perder. Nadie los va a ver. Y han decidido sacarlo en esto. En formato papel. Tenemos un par de ellas así. Abiertas. Y es muy chulo. Tanto el trabajo de ilustradores. Como de los autores. Entonces bueno. Sin más. Ahora que estás medio muerto. Te coges. Te lees un par de articulillos. Vosotros que tienes seis números. Seis números. Dos por año. Es decir. Tres años en activo. Y que estoy yo por aquí haciendo mis investigaciones. Año cuatro de loop. Que llega. Parece ser. Si estáis escuchando esto. Lanzamiento. O cerca del lanzamiento. El 2 de octubre. Eso es. Empieza en el nuevo berkami. Siempre tienen consultas especiales. En los berkamis. Que no os lo perdáis. Apuntároslos. Y además es la mejor forma. Sí. De apoyarles. O sea. Porque también otra de las características que buscaron es pagar precios justos. Tanto a ilustradores como a los escritores. ¿Vale? Y lo publican. Algo que en la industria no es nada habitual. No. Para nada. De hecho lo normal es que te digan. Oye me haces un artículo y te lo pago con exposición. Sí. A céntimo el párrafo. ¿Sabes? Sí. O ni eso. No. Es que vas a salir en un medio con no sé cuántos. Sí. Aunque la sigo. Tengo números. Sí. Tu nombre aparece aquí. Eso es. Vas a ser popular. Sí. Tu nombre va a salir en la portada. Sí. Ni que fuese el Forbes. Entonces. Eso es algo que hasta llegar a publicar en su web. Porque es una de sus bases. Y claro. Si quieres mantener esto. Pues la mejor forma es eso. En el berkami. Y desde el principio ir a saco. Con ellos. Que de hecho he estado mirando también las metas del propio berkami. Y lo cierto es que para sacar dos números al año. Que a fin de cuentas es lo que nos has comentado. Y lo que nos comentabas antes también. De esto no se puede vivir. Porque ya el simple hecho de mirar cuánta gente trabaja en esto. Mirando una revista cualquiera. La gente que ha escrito los artículos. Ilustradores y demás. La lista como tú bien has dicho es muy muy larga. Y en el berkami las cantidades que piden tampoco es que sean muy altas. Para sacar dos revistas al año. Estamos diciendo que el año 1 de Loop. Repito es un año entero. 12 meses. Pedían 21.000 euros. De los cuales sacaron 25.200. En el año 2 y en el año 3 han pedido lo mismo. Lo que nos sorprende bastante. Que son 26. 26 cas. Y en el año 2 sacaron 29 y poquito. Y en el año 3 han sacado 32 y pico. Que oye. No está mal. Llegar por encima de las metas. Pero tampoco mucho más. Veremos a ver el año 4 que sale. Como hemos dicho el 2 de octubre. Así que id a echarle un ojo si os interesa. Tenéis de hecho ya la pre-campaña disponible en el berkami. Y si entráis desde su página web tenéis un link directo. Un banner enorme arriba. En el que podéis ir a echarle un ojo. Veremos cuánto piden. Y cómo funciona. Pero a mí tampoco me parece nada exagerado. No son locuras. Es que además es una revista. Y es que es una revista en color. Completamente. Y honestamente muy bonita. Eso. Está completamente en color. No es que... No. Tiene cuatro paginitas con dos ilustraciones sencillas. No, 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 no. Son curradas. Sí, sí. Están muy bien. Y no... Este por ejemplo a mí que me ha gustado mucho. O sea las ilustraciones no es que sean precisamente poca cosa. O sea quiero decir. Es muy guapo. Está muy, muy guay. Y el último. Ya que estamos. Vamos a enseñar el último si te parece. Sí. Que lo tienes por ahí. Está todavía en plásticos. Hay que decir. Esto es absolutamente novedad. No está ni abierto. Está muy, muy guapo. Voy a acercar un poco más. Para que se vea. Aquí me ha hecho mucha gracia el Magical. Aquí. Me ha hecho mucha gracia el Magical. Está brutal. A mí también lo que me hace mucha gracia es... Claro. Al principio. Pues empezaron con... Como dándoles una temática. ¿Vale? Lo ponen aquí arriba. En forma de hashtag. Pues este es amor y dinero. Ueh. Ya no veo. Y humor. ¿Vale? Entonces claro. Te apuntas a ver Camí. ¿De qué van a ser los del año que viene? ¿Qué temáticas van a buscar? ¿De qué van a hablar? El otro lado. Estoy intentando enseñarlo. Es que sí. No, tampoco se sabe una mierda. O sea que... A ver. A ver. Ahí se ve algo más. Sí, animales. Aparece en animales, pero en 0.4. Ahí está. Entonces, no sé. Por ejemplo, pues este es lo que decía. Este es temor. En plan así. El último. ¿El último? ¿Cuál era? El animal es. Ah, vale, vale. El animal es. Que de hecho es que aparece en su web. Preciamente por eso. Que es el... Bueno, el animal. El animal no puede ser el último. Si es el 0.4, ¿no? No, es que los dos primeros no los numeraron. Sí, a mí me pasó lo mismo. Cuando los estuve metiendo en la página web, me quedé. Uy, me descuadran. El primer año no los numeraron y luego ya los han ido numerando todos. Entonces, los dos primeros no tienen número. Entonces, claro, si llevan seis, son dos sin número más cuatro. Eso es. Los dos primeros era... Correcto. El de amor y sexo. Uy, qué lío. A ver, tenemos seis revistas de encima de la mesa. Es complicado. Eso es. Estamos torpes. Acabamos de ver el mañana. Bueno, hay que darle margen. Hay que darle margen. Y nada, eso. Eso está muy guay. A mí me da mucha curiosidad de a ver por dónde tiran, qué temáticas sacan. Coméntanos, si no, si te parece, respecto a lo mejor las metas las miro yo ahora de Verkami, pero por comprobar precios y demás de la revista para que la gente también se haga una idea. Pues a ver, entiendes esto. 21,95. Además han venido de la baldita. 24,95 uno de los últimos. El último es que me llegó hace tres días. Me lo mandaron hace tres días en plena mudanza. Lo apoyé en la balda. Y dije, bueno, al que se lo lleves, se los regalo porque no tiene precio. Ya saben, vaya la mano de freaky. Hay productos gratis. No, porque todavía estaban en la tienda vieja. O sea, me va a matar. Me va a matar el coleguilla, el editor, cuando vea que no lo he llevado a la tienda nueva. Dios mío. No, los llevaremos y los pondré en la web y todo. Pero no nos ha dado la vida. Esta semana y la anterior ha sido de locura, de pedirles favores a amigos y de ir por la calle paseando con cristales en el brazo como en las pelis de humor y esperando que un ciclista pase por el medio y se lo lleve. A ver, lo cierto es que en el Verkami las recomendaciones, así como hay otras campañas que hacen early birds y estas cosas de que salen más barato que el lanzamiento, en el Verkami son más caras pero también traen más cosas. O sea, quiero decir, creo que la edición por defecto aquí, en lugar de, pues es básicamente el doble, son 47 pagos, pero viene con libro específico en físico adicional al libro que ya te viene, la revista Vaya que ya te viene. Viene con ediciones, esto me ha hecho mucha gracia, bueno, al revés, mucha ilusión, perdón. Ediciones digitales en PDF sin DRM, que eso está muy bien también, para que puedas enseñar y movidas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el Verkami, esta, la de dinero, hicieron una portada súper chula, dorada, con relieve, estaba súper bonita. Pero eso, el color en el Verkami. Claro, sí, 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 está muy guapo. Y luego el simple hecho de, como bien comentamos en su momento, el poder colaborar en este tipo de proyectos, que está aquí atrás, de hecho, listado de mecenas. Aquí, en dos, aquí, está aquí listado de mecenas entero. Madre de Dios. No, es enorme, y tiene aquí otro par de columnas. O sea, te quiero decir, en la siguiente hoja, ahí, tiene otro par de columnas. O sea, te quiero decir, y no hay mucha gente que apoya esto, así que, coño, ya el simple hecho de apoyar, y encima te están dando más cosas y cosas exclusivas de la propia campaña. Pues está muy bien, honestamente. Sí, 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 sí. Así que vamos. O sea, es su filosofía. O sea, vamos a hacer algo muy chulo, lo vamos a sacar en papel porque es un formato que perdura en el tiempo. Totalmente. ¿Vale? Y vamos a tratar bien a la gente que lo hace. Así que la mejor... Nuevo descubrimiento, me lo apunto, porque me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho. Qué guay. Nos lo apuntamos. Vamos a recordarle a nuestros oyentes, revista Loop, que, o sea, yo no sé si ya se han desvinculado a Game React o sí, o no, o qué. No estoy seguro. O sea, sé que empezaron unidos, ahora sí, claro, pero al final, yo creo que dentro de este mundillo conserva las amistades. Sí, no, eso totalmente. Yo te digo porque los Berkamis los hacen de la mano de Game Reactor. Entonces, no sé si el de este año, que sea el 2 de octubre, o depende de cuándo estéis escuchando esto, habrá salido el 2 de octubre, lo harán también de la mano de Game Reactor. No quiero pensar que sí. Sí, sí. Está puesto en el Berkamis. Está puesto ya, efectivamente. Vale. Estoy seguro que me lo ha contado, pero soy un pez y ya no me acuerdo. Bueno, pues de la mano de Game Reactor, en el Berkamis del Game Reactor, podéis echar un ojo a la revista Loop. Podéis, creo que, pre-reservarla ya, de hecho, y echarle un ojo y también una manita a esta gente que hace cosas guapas y chulas y que paga como se tiene que pagar. Gracias, que no hay de esto en la industria. Así que nos quedamos con eso. Revista Loop de Game Reactor y de la compañía independiente, que eso es lo que no sé si hemos comentado. No, es Revista Loop. ¿Quién nombre aparte? No, no, no. Son Revista Loop como concepto. Pues Revista Loop. Con Game Reactor. Y que podéis encontrar todos los números que han salido hasta la fecha y los que saldrán, como no, en mano del friki. Eso es. En Maracaldo, en el Cabo Cinco. Cuando busque la baldita, para ellos. Ah, ¿lo vas a poner uno solo? Claro. Hombre. No, no, no. A ver, antes estaban todos los libros de videojuegos. Estaban un poquito más asquerados, ¿vale? Pero ahora vamos a buscar una balda más chula, más... No me tengo que agachar para verlo. Está bien. Que quede a la altura de vista. Marketing, todo marketing. Quedan paredes libres para poner baldas. Si alguien quiere montar baldas, diga que venga. Pues nos quedamos con eso, con Revista Loop, que saca dentro de poquito el número 7. Muchas gracias, Mayor, por traernos. Nada, gracias a vosotros. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Y efectivamente, como ya hemos mencionado al inicio del programa, comenzamos la sexta temporada de Gaming Room con una entrevista que me hace particular ilusión a mí y creo que a toda la gente de esta casa y es que nos hemos traído una vez más a Irina Moreno, PR y Community Manager de Chivig, que es, me atrevería a decir, nuestro estudio indie favorito. Irina viene a hablarnos sobre su último lanzamiento, Mika and the Witches Mountain. Buenas tardes, Irina. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme de nuevo. Qué ilusión tenerte aquí de nuevo. Después de COA, volvemos, pues, cosa de un añito y algo más tarde, creo. Sí, sí, sí. Semanas, todas las semanas. Ahí está. Y en este caso, para hablarnos de Mika, que lanzasteis, el pasado 21 de agosto. Sí, 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 sí. Lo pudimos probar y básicamente cuando se anunció, me acuerdo, en el Chivig Presence, de eso hablaremos luego, pero cuando se anunció en el Chivig Presence me acuerdo que pudimos probarlo poco después en la Steam Next Fest, en las posteriores Steam Next Fest que hubo, y nos quedamos con muchas ganas de tenerlo completo, de poder probarlo entero, básicamente. Tras haber podido probarlo ya así, después de salir, decir que el juego no decepciona las cosas como son, ir a jugarlo. Mika es un juego de aventura muy cozy y, en mi opinión personalmente, también de plataformas. Descríbenos tú un poco el género. A ver, verdaderamente, por meterlo en un género, porque podríamos definirlo, pues eso. Tiene toques de uno, tienes toques de otros, pero sí, básicamente es una aventura con una buena carga narrativa, con toques de plataformeo, también tienes exploración y demás. Además, sí que es verdad que hemos prescindido del aspecto farming que caracteriza sobre todo a los primeros juegos de Chivig, y que alguna gente nos ha pedido, lamentablemente, el farming aquí no pega, tiene que ser un juego de llevar paquetillos. Pero bueno, en términos generales, es una aventura, una aventura de repartir paquetes. El término de farming, a lo mejor podría entrar intentando, no sé, plantar paquetes que luego fueras yo a otro lugar. No estaría más. Yo os doy ideas para DLCs, yo no digo nada. Me gusta, me gusta. ¿Qué historia se cuenta en el juego? Sabemos que somos Mika, pero ¿qué más? Bueno, pues a ver, eres un aprendiz de bruja, que llega a una isla, pues para completar tus estudios y convertirte en una bruja poderosísima y muy de renombre y demás. Pero bueno, pues el aprendizaje no es el típico de llegas a una escuela de magia, te enseñan tus pociones, te enseñan tus hechizos y demás, sino que es más cercano a lo que en la vida real todas las personas, o casi todas, tenemos que vivir en algún punto, que es pues valerte por ti mismo y sacarte las castañas del fuego y desenvolverte en un sitio que no conoces, con gente que no conoces y un poco encontrar dónde está tu sitio en el mundo. Para que los oyentes lo sepan, que esto lo mencionábamos antes, el universo Chibix o universo Mara, que yo no sé realmente cuál de las dos es la forma adecuada, ¿cuál es la que usáis vosotros? A ver, verdaderamente he de decir que de forma oficial nosotros no hablamos del universo de Chibixi, que es muy cómodo hacerlo, porque al final pues englobas todos los juegos, ¿no? Y como de alguna forma u otra están conectados, vienen un poquito por la historia o por los personajes y demás, pues es mucho más cómodo hablar del universo de Chibixi. Pero sí que es verdad que donde se empezó a conformar un poco más la cosa fue en Samer y Mara, porque ya veíamos las referencias a personajes de otros juegos, como por ejemplo Moon de Ancora, en Ancora teníamos a la propia Ancora también, que venía de haber aparecido en Daylan y demás, pero fue con Samer y Mara cuando empezó a conformarse un poco más esto y ver una relación más clara, que luego se ha continuado también en los siguientes lanzamientos. Es que me recuerda siempre, y por eso hago la analogía, al MCU, al Marvel Cinematic Universe, al universo Pixar, entonces este es el universo Chibixi, ¿no? En ese sentido. Sí. En el universo Chibixi en este caso se basa en que todos vuestros juegos, como bien has comentado, todos están interconectados y se pueden encontrar referencias de unos en otros. Pues por poner un ejemplo diferente al que puse la última vez cuando el Koa, en el Koa aparece Bram, nuestro chef favorito, nuestro aprendiz de chef favorito, al igual que lo hace en Samer y Mara, y también aparece en este Mika. ¿Dónde se encuentra? Porque a lo mejor esto es algo que creo que no te pregunté la última vez. ¿Cronológicamente esto tiene una posición? ¿Tiene un lugar? ¿O es todo junto? Sí tiene. Es una lástima, porque yo tengo una gráfica estupenda, que saco siempre que hablo del Chibixi Unidos en plan de, bueno, es así la cronología, ¿vale? Entonces, en el inicio del todo podríamos poner Ancora, que es donde encontramos a una Moon más joven, que luego vemos en Samer y Mara como una Moon un poquito más crecidita, como el borde entre la niñez y la adolescencia. Luego tendríamos a Koa and the Five Pirates of Mara y Mika, que suceden no paralelamente en el tiempo, porque podemos ver a Koa, por ejemplo, en Mika, y eso no tendría sentido. Entonces es como que están muy cerca en el tiempo, pero no 100% paralelos, y vuelve a salir Moon, esta vez ya más adolescente, y luego al final del todo, pese a que fue el primer juego del estudio, está Dayland, donde vemos otra vez a Moon, Moon es como el hilo conector, y Moon ya es como más adulta. Que de hecho, ya que mencionabas el Dayland, descubrí el otro día como que tiene dos versiones, el Pocket Planet y el Dayland normal. Sí, pero porque el estudio empezó con juegos de MOI, entonces los primeros juegos fueron Dayland y Ancora, y luego se hizo como una especie de rework para consolas, y se les cambió ya el título. Entonces pasó de Dayland a Dayland Pocket Planet, y Ancora a Ancora a los Days. Si no le tengo 30 horas al Dayland, no tengo ninguna. Yo te lo digo así de sencillo, o sea, el endgame fue maravilloso. Maravilloso. Volviendo un poco al Mika, porque me gusta mucho hablar de estos juegos, entonces vais a ver que voy por todas las ramas, pero volviendo a hablar del Mika, comentábamos que somos Mika, que entregamos paquetitos, y nos valemos por nosotros mismos, para hacer un trabajo un poco más, digamos, menos habitual, menos relacionado con una bruja. En este caso, el juego muy claramente hace ciertas críticas. Coméntame tú. A ver, bueno, todos los juegos de Chivik siempre tienen un poco... O sea, la narrativa es muy importante para nosotros, porque es un poco nuestra forma de expresarnos y de transmitir no solamente una historia, que al final es por lo que vienes a jugar al juego, sino también porque es una forma de transmitir nuestros valores, nuestras inquietudes, nuestra cultura, nuestra referencia, entonces siempre vamos a encontrar esas partes de nosotros mismos reflejadas a través de esta narrativa. Por ejemplo, en Mika tenemos referencias a la cultura española, la cultura valenciana, tenemos a Mika diciendo ole, y tenemos el mongaun, es una referencia al mongo, que es un macizo que tenemos aquí cerca de Valencia, que es donde está el estudio, entonces lo utilizamos un poco como referencia para la montaña del juego. Luego tienes unas vibes muy veraniegas que, si bien, desde luego, la referencia artística de los juegos de Zelda, sobre todo Wind Waker, están muy presentes, no deja de ser también una referencia caracterizada, 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 no sé muy bien cómo decirlo, pero bueno, caracterizada de las vibes veraniegas que tenemos aquí nosotros estando cerca de la costa, en España, que suele hacer muy buen tiempo y demás, entonces eso también forma parte de esos mensajes que intentamos transmitir, pero también un poco críticas, como en este caso, que creo que es uno de los más evidentes, con el tema del trabajo, de encontrarte con, pues eso, con tu primer trabajo, todos tenemos un primer trabajo, no es un momento de nuestra vida, y pues nos damos un poco de brutes con la realidad de que a veces tenemos que hacer cosas que no nos apasionan, nos encontramos con gente que es bastante abusiva, lamentablemente, y si alguien nos ha encontrado, pues que toque madera, y ojalá siga siendo así para siempre. Abusiva, por decir, digamos, lo menos ofensivo. Sí, 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 sí. Entonces, pues sí, y también un poco la crítica al modelo capitalista, que evidentemente todos participamos de este modelo de una forma u otra, eso no quiere decir que seamos del todo felices dentro de él, entonces, pues en este juego quisimos hacerlo, transmitirlo de una forma un poco más evidente, sin dejar de lado, pues, un toque humorístico y ligero, porque al final, pues buscamos experiencias ligeritas, relajantes y demás, pero, pero bueno, hemos conseguido ese equilibrio entre, pues eso, hacer una crítica clara, que todo el mundo puede percibir, sin dejar de lado esa parte que nos caracteriza y nos gusta al final, que buscamos en los juegos, así que, bastante contentos en ese aspecto. No pretendo hacer mucho spoiler a la gente que no lo haya jugado, pero sí que es cierto que hay como dos personajes principales, y la comparativa que hacíamos nosotros, sí que es cierto que para el segundo, no tengo una comparativa clara, vamos a decir marcas porque no nos patrocinan, así que me da igual, pero, para el segundo no tengo una comparativa clara, pero primero decíamos que era un poco la explotación del Amazon Prime, que es un poco así, a fin de cuentas estamos entregando paquetes, hay que ir a contrarreloj, la gente de manera muy brusca... La compañía se llama Amazing Delivery... Claro, o sea, quiero decir, es muy sutil todo, ¿no? Sutil. Sutil, sutil. Luego, es verdad, eso no lo he pensado, por el nombre no lo he pensado, ¿la compañía de el otro personaje cómo se llamaba? Bueno, no tiene un nombre per se, es la fábrica de humo, simplemente ahí es donde me llega un poco, ya no tanto la crítica capitalista, sino más la eco-friendly, la parte de ser un poco conscientes de nuestro entorno, de proteger nuestros ecosistemas y demás, ahí es donde viene un poco más la... Tampoco tanto la crítica que sí, sino la puntualización ecologista. Que también, puede que no lo hayáis mirado desde ese punto de vista, pero a mí me hizo mucha gracia y lo pensé en su momento, cuando hacíamos el streaming, el nombre de Carlos, la fábrica de humo, te está vendiendo humo. Sí. No sé si también lo hicisteis con esa idea, pero como que clava mucho, ¿no? Clava mucho. Sí. Tiene mucho sentido. Cambiando un poco de tema, háblanos sobre el estilo artístico. Sabemos que Chibi se inspira principalmente en Estudio Ghibli, en cosas muy cookies, cozy... Es que cozy es un poco el término genérico para definir vuestros juegos. Háblanos sobre el estilo artístico. Pues, a ver, la referencia a Ghibli, igual que la de Zelda Wind Waker, es más que obvia, no nos escondemos. Pues, de hecho, la hemos utilizado como bandera, por así decirlo, desde prácticamente que se anunció el juego. Y es porque siempre, tanto The Legend of Zelda, como sobre todo todas las películas de Ghibli, han sido una referencia y una inspiración para todos los juegos del estudio. Con Mica no iba a ser diferente, evidentemente. Pero sí que es verdad que aquí podemos encontrar una referencia un poco más clara, igual que con Koa, a Zelda, que vino del trabajo colaborativo de Chibi con Nookfist, que es el otro estudio con el que iniciamos el proyecto de Mica, aunque ellos un tiempo después se desvincularon. Pero sí que mantuvimos esa propuesta artística que hicieron desde el principio y que evidentemente nos encantó y estamos súper cómodos y encaja perfectamente con las vibes que queremos transmitir y con ese estilo cookie que nos gusta a nosotros. Es simplemente como un añadido más de que queremos hacer una experiencia agradable. ¿Hay algún apartado en el que sea más notorio esa inspiración en el estudio Ghibli o es un poco todo por igual, como base de diseño? A ver, la inspiración de Ghibli es más por el aspecto de la historia, más que por el apartado artístico, evidentemente, porque Ghibli también tiene un estilo muy marcado. Sí que es verdad que puedes ver películas mucho más oscuras, como por ejemplo La tumba de las luciérnagas, como Nausicaa, como Mononoke, por ejemplo. Pero claro, en nuestro caso estamos referenciando a Kiki's Delivery Service, que es una de las películas un poco más de luz, más coloridas, más brillantes y demás, pero aún así nosotros lo llevamos más al apartado de Zelda, por eso, porque aunque la historia sí que es una referencia muchísimo más directa a Ghibli, queríamos buscar un entorno que siguiera un poco la línea de Samer y Mara y de Koa también, que era el lanzamiento previo, para enmarcarlo dentro del universo que estamos construyendo de juegos. Entiendo que le tienes 300 horas al Tears of the Kingdom. Pues, vale, voy a confesarlo aquí y ahora, vale, esto no tiene nada que ver con Chibi, que nadie, que nadie, que nadie oye a Chibi, que nadie oye a Chibi que nadie dice esto. Somos personas diferentes, yo aquí hablo entera y puramente en nombre de Irina Moreno, que no es nada de Chibi, y luego seguiré vinculada a Chibi, ¿vale?, después de hacer este, esta declaración. Y es que, bueno, hasta el año pasado yo no había jugado a ningún juego de Zelda, entonces... Y te los estás jugando a Speedrun. A ver, no me los estoy jugando a Speedrun, pero sí que es verdad que estoy entrando un poquito en el universo. Es decir, que he entrado muy buenamente por el Link's Awakening, que evidentemente tiene la estética más parecida a los juegos de Chibi, que entonces ahí he disfrutado muchísimo. Sí que es verdad que me gustaría continuarlo. En su momento jugué al Breath of the Wild, pero lo siento, me quedé haciendo comiditas y no salía de ahí y no avanzaba la historia y al final opté por abandonar. Y yo lo siento porque sé que esto es un crimen, pero... Pero bueno, yo he elegido mi camino y voy con él, lo siento. Mencionabas antes el Wind Waker, ¿lo has jugado? No. Bueno, yo también lo tengo pendiente, no te preocupes, ya somos dos, yo también lo tengo pendiente. Pero es que la pila es muy grande, es que yo de pequeña tenía que elegir. O sea, yo sé que hubo niños muy afortunados en su experiencia vital que no tuvieron que elegir, pero yo tuve que elegir, entonces escogí el camino Pokémon y no escogí el camino Zelda y pues aquí estamos. Bueno, yo cuando era pequeño no tenía ni Pokémon ni Zelda. ¿Ves? Es que uno a veces la vida no será como se tiene que dar. No pasa nada, no pasa nada porque además justo mencionabas en el broteo de Wild que te quedaste haciendo comidas y demás, es el tipo de cosas, mencionamos mucho en este podcast a mi madre porque es el tipo de cosa que haría mi madre. O sea, yo cuando le hablo a mi madre de los juegos de Chivis y eso quiero que quede por escrito, yo cuando hablo a mi madre de los juegos de Chivis, mi madre viene y me dice ¡Buah! Ese es el tipo de juego que me gustaría a mí porque mi madre lo pasa muy mal jugando juegos de acción, jugando juegos que necesitan mucha reacción y que es como mucha cosa en pantalla, ¿no? Cada vez que le enseño, no, el Mika, guapísimo, el Koa, guapísimo, el Koa es el que más rápido se le hace, digamos, el Koa, guapísimo, el Summer in Mara, guapísimo, todo guapísimo, le encantan los juegos de Chivis. Es que yo, o sea, yo lo siento, pero yo sé que la gente cree que hacemos juegos para niños, pero no hacemos juegos para niños, somos gente cansada que hace juegos para gente cansada, entonces la gente cansada con poco tiempo para jugar, lo que busca es, pues eso, tus dos horitas al día o como mucho el fin de semana, pegarte una panza de seis horas de no hacer nada, básicamente en el juego de, pues eso, de ir de un sitio a otro y oye, qué bonito es esto y hablar con no sé quién y que si llevo un paquetito y no sé cuántos, pues eso, un poco, relajarte un poco que la vida ya exige bastante. Mira, ya que te iba a mencionar las plataformas, vamos a hablar de las plataformas porque es algo que me ha parecido muy curioso en su momento, soy un poco el psicópata del hardware, pero aún así, no te preocupes, pero la movida en este caso es que el juego está disponible actualmente, si no me equivoco, en todas las plataformas, a ver si por haber... Error. Error, pues entonces me ha mentido internet, vilmente. Lo entiendo. Steam y Switch, entonces. Internet, eso sí, efectivamente, a ver, el juego sí que va a estar en todas las plataformas, pero ahora mismo que hemos lanzado en Early Access, no es lanzamiento completo, hemos salido en Steam y en Nintendo Switch, efectivamente. En Steam y en Switch. Yo siempre digo que los juegos de Chibix son juegos de Switch. A ver. Básicamente, ya que mencionabas esa tranquilidad, esa paz, esa calma, yo me llevo la Switch al bosque y me dedico a jugar. O sea, fácil. Efectivamente. Y aparte, no requiere de conexión a internet, que hay muchos juegos hoy en día que sin necesitarla te la exigen. Son juegos para jugar contigo mismo y ya está. Lo que sí que me ha parecido curioso es que yo estoy muy acostumbrado a ver en la página vuestra de Steam, en la de vuestros juegos, los mismos requisitos todo el rato. Todos vuestros juegos exigen lo mismo. Y este exige muy por encima. Pero es muy curioso porque los requisitos mínimos de Steam son superiores a los de Switch. a lo que te da la Switch, pero la Switch lo corre estupendamente. Eso me lo tienes que explicar. Sí, te lo tengo que explicar de sentido. A ver, siempre ponemos las mismas especificaciones porque siempre intentamos asegurarnos de que los juegos corren en eso como mínimo. O sea, que tienes una cafetera y el juego va a funcionar Efectivamente. Es lo que llevamos diciendo toda la vida. Exacto. Entonces, no lo ponemos como recomendación, lo ponemos como mira, si tienes como mínimo esto el juego va a funcionar. ¿Qué pasa? Que con Mika se ha hecho afortunadamente gracias a ciertas personas del equipo que no han estado en proyectos anteriores se ha hecho un trabajo de optimización bestial. Bestial. Entonces, el juego en Switch corre ahora mismo a lo máximo que la consola permite. 720, 60 frames en handheld y Full HD 60 en dock. A lo que se puede. A lo máximo que se pueda aspirar hemos conseguido que el juego tire. Que ya es como espectacular. Pero claro, PC nos permite ir un poco más allá. Ahí está. Entonces, pues, existiendo esa posibilidad hemos dicho, oye, pues, vamos a aprovecharlo. Para que la gente se haga una idea, claro, piensad que el Mika es un juego en el que en muchas ocasiones vas a estar muy por encima del suelo y que tiene que cargar todo el terreno que tiene alrededor. En una Switch que tiene 4 gigas de RAM que comparte con la gráfica. Y no olvidemos que, claro, esto hay que tener en consideración, Mika es nuestro primer juego mundo abierto, que es un mundo abierto muy pequeñito, sí, pero no deja de ser un mundo abierto y como tú mencionas, pues eso son un montón de cosas en pantalla. Ahí está, que tiene que cargar y que se tiene que ver y que hay que hacer ya no solo porque los cargue, sino porque incluso si no los carga, tienes que hacer esos detallitos ligeros para que no se note que no los estás cargando. Rollo niebla a la distancia, etc. Y esos son truquitos. Sí, 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 sí. Y aún con el juego lanzado, como vamos a seguir añadiendo parches... Acabo de ver hoy que habéis aumentado rendimiento, o sea, literalmente, de coña, lo acabo de ver justo ahora antes de empezar. Digo yo, toma ya, ya está, más cosas. Sí, es que, bueno, hemos lanzado en Early Access precisamente por eso, o sea, es también la primera vez del estudio que lanzamos en Early, primero, porque vamos a añadir parches de contenido del juego nuevo que no están ahora mismo en los próximos meses, que es la primera vez que lo hacemos y la verdad es que tenemos muchas ganas porque, jolines, a ver, sí que es verdad que son cosas que prometimos en Kickstarter, pero es que también hemos visto ahí una oportunidad muy buena siendo la comunidad de Chivic una parte fundamental del estudio, tener ahí, pues, un tiempo, unos meses de poder seguir dándole cariño al juego y puliendo los bugs, optimizando el rendimiento y demás y también añadiendo pues algunas sugerencias siempre y cuando nos lo podamos permitir del feedback que nos da la comunidad. Entonces, el plan es los siguientes meses pues eso, ir subiendo parches pues como el que hemos subido hoy a Steam y que también hemos mandado a Nintendo Switch pero lamentablemente tarda un poquito más en subirse porque en Nintendo hace falta una aprobación y demás pero luego también pues los parches de contenido entonces la idea es eso, conseguir un juego de un nivel que hasta la fecha en el estudio no se había conseguido. Contexto, yo soy Don, vamos a encontrarle bugs a los juegos que están en Early Access y a los que no están en Early Access también. O sea, me pasa mucho cuando vamos a ferias y demás me ha pasado en ocasiones de encontrar bugs que la gente no sabía que estaban ahí pero no sabían a unos niveles muy vastos en plan el personaje se supone que por físicas del juego no puede hacer esto ¿cómo lo has hecho? Yo lo hago sin querer te lo prometo yo no rompo los juegos a propósito o sea, es de coña supongo que sabrás cuál es el husant sí pues al husant le he encontrado yo un parche de salida le he encontrado un parche no, perdón, un bug de salida cosas no lo hago a propósito espero que no fuera crítico puedo decirte bueno, digamos que había que reiniciar el juego es gracioso gracioso he de decirte que el Mika es el juego en Early Access al que no he podido encontrarle bugs o sea, te lo digo así actualmente ya veremos bueno, también te digo si los encuentro haré como hice con el COA a lo mejor te sonará por ahí que un random en Twitter cuando lanzaseis en la X-Team Next Fest el COA os dijo hey, hay un momento en el que cuando se resetea después de los tres golpes que te pegas en el agua y te mata cuando se resetea en tierra te sigue pegando el tiburón ese random era yo sí recuerdo recuerdo bien los momentos felices no sé por qué se me van muy rápido de la mente pero lo que viene es todo todo estos bugs cercanos al lanzamiento que dices ¿por qué nos está pasando esto ahora? se me quedan como muy grabados en la memoria por eso los beta testers son importantes también te digo una cosa Chivig estudio indie indie poca gente poco presupuesto de presupuesto no sé cómo andáis porque en el Mika sacasteis bastante pasta en Kickstarter eso lo mencionaste en la charla de la VIG pero sí que es cierto que también dijiste que mucha parte se va entonces claro vamos a decir estudio indie poco presupuesto y saben lo que significa optimización Bethesda aplícatelo o sea quiero decir ya vale ya vale dejad de decirme que me compre una 4090 para jugar un juego ya vale a lo que voy podéis correr los juegos sin problema exigen más que los juegos anteriores de Chivig pero sí que es cierto que en ordenador se corre sin problema y si no lo jugáis en Switch que se ve de la hostia o sea te quiero decir respecto a duración del juego me has dicho que queríais aumentar contenido porque actualmente cosa de 3-4 horitas se puede pasar sin problema en una tarde te lo pasas que es lo que tardé yo básicamente y tampoco es especialmente complicado entonces no tiene bastante accesibilidad en ese sentido sí 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 totalmente de hecho es que bueno es gracioso porque hay como un cierto debate desde que lanzamos el juego con el tema de la duración he de decir que nosotros desde que planteamos el proyecto apuntábamos a un juego de 3-4 horas ya está porque al final es un juego que va de repartir paquetes entonces tienes que ir de punto A a punto B y sí que es verdad que hay más cosas que puedes hacer puedes explorar la isla puedes coger los coleccionables luego con el contenido adicional pues otras cosas que puedes hacer más allá de repartir paquetes pero no deja de ser un juego de repartir paquetes entonces no puedes alargar eso excesivamente claro sin que resulte aburrido porque al final y hay gente que dice es que es un juego tipo Fetch Quest y es como pero es que es un juego de repartir paquetes o sea quiero decir no sé cómo crees que será divertido el día a día de un repartidor de Amazon pero básicamente va de repartir paquetes básicamente va de repartir paquetes entonces quiero decir hemos cogido esa mecánica la hemos intentado hacer lo más divertida posible evidentemente porque tiene pues cosas pues como que va repartiendo en una bola en una bola en una escoba voladora que es bastante divertido por se pero no deja de ser eso entonces nosotros apuntábamos a un juego pues cortito que se centrará en hacer pues tus repartos conocer a tus vecinos que es donde está un poco la gracia explorar la isla que es donde está la otra gracia y pues tener una experiencia agradable tranquila y demás que pasa que con el kickstarter como se prometieron otra serie de contenidos con los con los stress goals se ha ampliado un poquito su experiencia y con los parches de contenido que vendrán se ampliará un poquito más entonces nos ha hecho un poco de gracia porque han surgido como dos frentes está la gente que dice ay es que el juego es muy corto no merece la pena no sé qué y es como nunca dijimos que fuéramos a hacer un juego largo empezando por ahí pero luego siguiendo con vale imagínate un juego de 30 horas repartiendo paquetes te quejarías porque entonces sería un juego de 30 horas repartiendo paquetes y te resultaría aburrido y repetitivo entonces es como pero luego está la gente que como nosotros piensa que un juego corto es algo bueno porque lo es porque cuando eres un adulto no necesitamos tantos juegos de 60 horas hay muchos juegos de 60 horas no necesitamos tantos juegos de 60 horas no hay tiempo para jugar juegos de 60 horas eso es entonces hay gente pues que lo ve precisamente como algo bueno es en plan de perfecto porque es un juego que me siento una tarde me lo paso del tirón lo he disfrutado y a otra cosa mariposa efectivamente pues ahí es donde vamos a mí sí que es cierto que estoy un poco en el medio de ambas o sea quiero decir está guay porque es cortito y coño a veces se agradece lo que tú dices el tener juegos cortos que tampoco porque tener juegos más largos implica que tengo que estar volviendo al juego tal 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 y haciendo cosas y depende del tipo de historia que sea puede que sea algo que me interese desde un principio porque no me enganche suficiente como para estar jugando una semana dos semanas tres semanas depende del tiempo que tenga entonces es un juego cortito y aparte mi 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 no merece la pena 17 pavos en Switch que más quieres o sea te quiero decir no es un juego caro encima de eso y aparte se nota mucho yo te diría el tema del mundo abierto porque sí que es cierto que a pesar de que digamos tienes esa historia principal y demás y que luego tienes los coleccionables de Napopó Napopó es mi personaje favorito de todo el universo o sea es maravilloso es maravilloso es maravilloso los coleccionables de Napopó y demás para desbloquear pues skins amuletos etc están las misiones secundarias entonces tiene también ese apartado de da vueltas a ver que encuentras da vueltas por ende pueden ser cuatro horas o siete depende de lo que tú quieras de hecho es que hay gente que nos ha dicho que ha tardado quince horas en pasar su juego yo ahora mismo tengo estoy atascado en un par de misiones secundarias que no soy capaz de encontrar pero las tengo todas y luego estoy yendo a completista a ir a por Napoposa a todas partes maravilloso o sea te quiero decir claro que sí y sin ningún tipo de problema ¿hay algún easter egg a todo esto que tengáis por ahí guardadito? a ver de soslayo pero es que entonces si lo digo ya no danos alguna pista si puedes a ver hay algunos que son obvios hay algunos que son obvios por ejemplo la froggy chair es un poquito easter egg pero quiero decir está ahí cualquiera que haya jugado o que haya pasado de soslayo por un animal crossing ve ahí la referencia clarísima vamos luego a ver es que eso va a venir más adelante pero por ejemplo vamos a tener un juego de pesca y algunos peces son especiales como en Pokémon cuando te sale un pez de otro color entonces digamos que a ver easter easter eggs no son per se porque pues nos podríamos jugar ahí un poco el pellejo a una demanda una cosa es referenciar algo que te guste otra cosa es copiarlo entonces entiendo que algunas referencias que cuesten un poquillo más entonces siempre que metemos cosas un poco más descaradas suelen ser referenciando nuestros propios juegos que sabemos que no va a haber ningún problema porque somos nosotros entonces por eso están personajes de de otros juegos y demás como tú habías comentado antes Bram está Koa también está Sandy el universo chibi como concepto el universo chibi te quería preguntar acerca de la edición física pues a ver de momento la edición física se va a quedar solo para los backers de Kickstarter porque no hemos cerrado ningún acuerdo con ningún publisher de juegos físicos por el momento también es verdad que estamos esperando a dos cosas a que el juego pues salga de Early Access es decir que esté todo el contenido ya incorporado y el juego esté pues en cuanto a rendimiento bugs y demás pues un mínimo un mínimo evidentemente si buscas siempre vas a encontrar algo entonces tenemos que ponernos como un suelo vale esto es lo mínimo de lo mínimo y a partir de ahí de cómo haya ido el juego sobre todo en temas de ventas de aquí a entonces plantearemos hace día el lanzamiento abierto pero de momento estamos centrados de hecho enviaremos empezaremos a enviar las recompensas de los juegos físicos el mes que viene a los backers backers tened paciencia porfa que veo a mucha gente nerviosa tened paciencia esta gente está trabajando hay gente nerviosa ya los he visto por el retraso en la entrega que evidentemente pues no podemos ojalá si es que al final nosotros si pudieses coger una escoba voladora ir a dárselo a su casa irías efectivamente literalmente literalmente si es que nadie tiene más ganas en este mundo que nosotros de sacar las cosas de verdad que no teníamos ganas de sacar el juego tenemos ganas de hacer todas las recompensas físicas y entregarlas pues que las cosas llevan tiempo es lo que hay totalmente pero es eso al final decidimos tener el detalle también por agradecer la espera y la comprensión de añadir un pequeño manual a color dentro de las ediciones físicas un poco como llevaban los juegos antes así se hacen las cosas de verdad de verdad es que que tenga que venir un estudio indie a decir lo que significa optimización y lo que significa juego físico es de coña es de coña me habías comentado eso que estabais desarrollando más más contenido y demás yo tiro el triple porque porque tengo que tirarlo porque es mi trabajo secuela más juegos futuros proyectos que me puedes decir a ver hay otro proyecto en desarrollo sí bien no no acabamos de quitar la música te escuchamos todos atentamente ¿puedo decir algo más? no vale tenemos titular hay otro juego en desarrollo sobre ese proyecto no puedo decir nada más pero sí puedo comunicar que no nos compromete a nada sí puedo comunicar que desde Chivik nos gustaría mucho y nos haría mucha ilusión continuar desarrollando lo que es el mundo de Mikan de Witches Mountain pero no sabemos si lo podremos hacer nos haría ilusión sí no sabemos si podemos hacerlo y la otra pregunta que te tengo que hacer respecto a ello que es un poco de la mano ¿va a haber otro Chivik Presents? llevo dos años esperando llevo dos años esperando a ver de Chivik Presents hemos aprendido una cosa muy importante y es que en su momento hubo muy buenas intenciones y muchas ilusiones pero sobre todo como tú comentas todo el rato y es una verdad muy grande somos un estudio indie y se nota entonces en el Chivik Presents anunciamos tres nuevos proyectos después de Samir y Mara luego uno interno en desarrollo y una adaptación más otro juego bueno Creatures of Ava que también salió este año también salió en agosto fue un juego que nosotros empezamos a desarrollar con Inverge Studios y con Eleven Beat luego Chivik hace casi dos años un año y medio pongamos se desvinculó porque ya terminamos de hacer la parte que nos correspondía en ese proyecto pero claro no perdamos de vista un estudio pues eso de 10 15 personas en su momento más álgido estaba con tres proyectos más uno interno más Ava es una absoluta locura entonces hacer el Presents fue espectacular o sea una maravilla o sea tener la oportunidad de hacer algo parecido a como hace Nintendo cada trimestre o cada cuatrimestre con estamos trabajando en todo esto es un lujo es sencillamente un lujo pero luego lo bajas a la realidad y es muy 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 exigente y un estudio o sea al final estamos muy felices porque todos los proyectos menos uno que sigue todavía en el horno parado pero en el horno han salido que es espectacular sencillamente espectacular pero sí que es verdad que ha sido a costa de pues eso tener que retrasar los lanzamientos de tener que ampliar mucho el equipo sobre todo para momentos puntuales que luego pues no sabes con certeza si va a ser viable para el futuro del estudio y demás entonces sí es como demasiado apuntar demasiado alto para para un estudio indie entonces sí que es verdad que por el momento nos gustaría pues ahora que ya ha terminado nuestro compromiso por esa parte con respecto al chile present de lanzar todas las cosas que se anunciaron sí que ahora nos gustaría ir un poco con más calma y con más sosiego un poco predicar con lo que pretendemos hacer con nuestros juegos ¿no? en plan pues desayunar el juego un poco más efectivamente efectivamente más calmada primero el 1 y luego el 2 porque al final eso también es un poco más razonable y sobre todo más sostenible pues estaremos pendientes y traeremos básicamente las novedades de Chivig de Mika y de todo lo que tenéis básicamente siempre te voy a dar Irina ahora sí para terminar hace mucho tiempo que no digo esto me hace mucha ilusión te voy a dar tu minuto de oro para que vendas tu juego al público todo tuyo Dios mío Dios mío vale esto no estaba preparado así que es verdad es verdad no estaba preparado así que bueno si estáis buscando una experiencia tranquila relajante con críticas al capitalismo pero que no deja de ser una experiencia tranquila y relajante con de verdad muchísimo corazón y muy buenas intenciones y muy buena fe por parte de del estudio Chivi y y que probablemente se haga un huequito en vuestros corazones o a la Mikann de Witches Mountain y si no queréis o no podéis permitiros comprar el juego no pasa absolutamente nada porque hay muchas formas de apoyar a Chivi y a cualquier otro estudio al que admiréis o por el que sintáis algún tipo de simpatía que es pues interactuando con ellos en redes sociales compartiendo su contenido y pues mandándoles mensajes de apoyo así que apoyado a la escena indie pues para que ellos sí que optimizan sus juegos pues para terminar les recordamos a los oyentes Mikann de Witches Mountain disponible en Early Access desde el pasado 21 de agosto para PC mediante Steam y Switch y en el futuro en todas las plataformas finales de año finales de año lo traeremos esa noticia el titular Mikann ya lo podéis jugar donde queráis en un futuro en todas las plataformas muchísimas gracias como siempre Irina por estar con nosotros esperamos tenerte de vuelta muy pronto con los futuros proyectos que desarrolléis pues sí ya sabéis que siempre que nos invitéis estaremos súper agradecidos de venir o sea que muchas gracias de verdad como siempre a vosotros hasta la próxima chao ya está estrenado ya estamos ya estamos estrenados ya estamos estrenados nosotros ya está abierto ya está abierto el chiringuito ya está temporada 6 ya ha empezado con toda la fuerza con un caos de la hostia porque quiero decir aquí las noticias han venido fuertes están pasando muchas cosas están pasando cosas que sigan pasando cosas porque luego me quedo sin noticias o sea cojones ya vale pero con eso nos quedamos con potencia de fuego esperamos que sea mucho más temporada 6 que ya hemos abierto efectivamente y que abierta se va a quedar hasta que la cerremos Íñigo Sendino claro que sí pues sí efectivamente es que a mí me da miedo a mí me da miedo esta temporada ciertamente sexta temporada de gaming room ya que es un número un poco alto empieza a ser un poco un número alto ya tú lo tienes asumidísimo porque tú estás en tu amabosgar en demoral y a Íñigo Sendino eso es cuando llegues a la 15 efectivamente a ver si llego a la 15 vamos a partir de esa base pero pero sí tenía ganas de volver realmente o sea luego al final siempre acaba cansándote y demás pero que sí Íñigo que sí que es la primera temporada es el primer programa y hay que hacer el gilipollos eso es lo que va tocando eso está reservado para el inicio bueno en el final estoy teniendo tentación pero bueno no te está dando ganas ¿qué? ¿nos vamos o qué? nos vamos ahora sí efectivamente hay un besito a Irina un besito a Miguel claro que sí un besito a todo el mundo Miquel que nos abre la puerta vamos a seguir haciendo esa coña por los siglos de los siglos llevaremos 15 temporadas y en nuestra amabosgar en demoral día llegaré y diré que efectivamente Miquel gracias por abrirnos la puerta dentro de 9 años espero que Miquel esté dentro de 9 años para abrirnos la puerta efectivamente que no diga dejadme para dos Miquel dentro de 9 años tiene muchos años ya ya bueno yo también y tú también yñigo tú dentro de 9 años estás casi cerca estás en los 40 ya yo dentro de 9 años estoy dándole a la red a los 40 los 40 son los nuevos 30 son los 15 no te jodes los 20 son los nuevos 10 claro que sí buenos para atrás yñigo gracias a ti por estar por cosas a ver cómo solventamos esta temporada estupendamente como siempre con margen como siempre sin problema Miquel gracias por venir a contarnos cosas que vuelve renueva Sergio que también renueva y vendrá en el siguiente programa para contarnos movidas retro bueno spoiler ya ves tú lo dijimos antes de terminar no tiene tanta diferencia y Irina también muchísimas gracias por toda la info que nos da siempre por ser un amor de persona y por traernos cositas guays y por último como no a vosotros por querer estar con nosotros una temporada más una más sé que es complicado lo sé soy consciente soy consciente así que os agradezco de corazón que estéis aquí una temporada más para escucharnos para estar con nosotros para acompañarnos para informaros también y para informarnos a nosotros que lo hacéis mucho también y que me hace mucha ilusión y con esto cerramos como siempre así que lo vamos a dejar en que más noticias porque por algo esto es un noticiario eventos dentro de muy poquito curiosidades como siempre y entrevistas que espero que esta temporada haya más dentro de muy poco me lo estáis aguantando está intentando desguardar así que nos vamos a despedir como siempre como hacemos con el clásico que es nos vemos os queremos un puto huevo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!